Bienvenidos una semana más a Clave45, este programa que David y yo hacemos, para aquellos que intuyen... Las conspiraciones existen, estaba mirando el menú de opciones aquí, ahora se me ve más entero. Bueno, que tenemos varios invitados. Claro, David se está distraído porque hoy tenemos una ocasión muy especial, tenemos varios invitados con nosotros, pero no los traemos después, en posgrabación y los maquillamos, no, 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 no. Esto es, vamos a arrancar todos corriendo a la carrerilla. Tenemos con nosotros en una cuadrilla de nuestros estudios de la calle Skype al empresario español Vic. Vic que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, cuando hablamos del tejido empresarial en particular, hablando desde su faceta de emprendedor, de pequeña y mediana empresa, que de hecho es uno de los empresarios más ejemplares con los que yo me he cruzado en mi vida. Hola Vic, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Intentado estar aquí de nuevo, como siempre. ¿Desde dónde nos hablas hoy? Porque, para que la gente entienda, ¿no?, nuestras vicisitudes de sonido. Pues mira, estoy justamente hablando desde una terraza en Torremolino, que no es mi ubicación usual, intentando pasar el fin de semana con la familia. Exactamente. Fijaros, Vic ha interrumpido un poquito la estancia con la familia y se ha comprometido a grabar con nosotros, lo cual te estamos infinitamente agradecido. Vic, háblanos un poquito de tu recorrido empresarial. Hablo de, bueno, de hecho déjame primero presentar a la siguiente invitada. Tenemos con nosotros, desde la Ciudad de México, a Gaby, que la conocemos como Gaby Go. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Nos hablas desde, ¿dije correcto, desde Ciudad de México? Así es, desde Ciudad de México. Pues me alegro de que volvieras. No es la primera vez que estás con nosotros, y esperemos que tampoco sea la última. Y vamos a volvernos a Vic, a pedirle muy brevemente que nos haga un titular de su currículum vitae. Cuéntanos un poquito de tu carrera personal, Vic, para que la gente entienda un poco tu contexto de cómo vienes a hablar hoy con nosotros. Pues mira, te cuento. Vamos a ver, tengo una pequeñita empresa, pequeñita comparada con otras empresas mucho más grandes que hay, obviamente. Somos en la empresa 16. Hemos crecido un poquito desde la última vez y tenemos la empresa desde hace ya 12 años. Bueno, he sufrido todas las cosas que se pueden sufrir con las empresas aquí en España. Y antes de eso, pues bueno, he trabajado profesionalmente desde los 16 empecé a trabajar. A las 18 empecé a trabajar y coordinarlo con mis estudios. Y ya te digo, hace 12 años que tengo una empresa con otro socio. Y nos dedicamos al mundo de la informática, programación y todo tipo de cosas. Entendido. Gracias por ser tan escueto y tan al punto. Gaby, cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Bueno, pues también va a ser un poco escueta. Me dedico a la informática, soy informática de profesión, estudio también derecho. Actualmente, principalmente para conocer las leyes. No lo hago precisamente en un afán de que sí me gustaría ejercer profesionalmente. Pero más que nada para ampliar mi conocimiento en ese ramo, porque no me gustan los abogados. La ironía. No sé si es autodefensa, entonces. Qué curioso. Sí, exacto. Pues amigos, nos hemos reunido hoy para hablar de este tema que habéis leído, audiencia, habéis leído vosotros en el título del programa. La conspiración de mantenerte pobre. Y fijaros, fijaros, David estaba ya más que apuntado, subido a este carro, ¿verdad? Pero después agarramos y le preguntamos a quién podíamos traer, porque me apetecía tener un poco de pluralidad de voces. Y me gustó traer a Vic precisamente por eso, porque es un pequeño empresario y tiene relativamente buen éxito con su empresa. Entonces, cualquiera persona podría pensar que él se está subiendo al carro ya de la gente que vive un poco más acomodada. Y sin embargo, él tiene una visión que no ha perdido el norte todavía de la precariedad del estilo de vida. Y invitamos también a Gabi para que nos dé un poco también de pluralidad de voz, una voz femenina. Y ella también que está en el Estado de México, perdón, en el país de México, en México DF, pero con todas sus vicisitudes y con todo el diferente ambiente que hay, que podemos tener en España entre David y Vic. Con ese contexto europeo que ellos tienen. Y yo voy a aportar la visión estadounidense. Amigos, no os vayáis. Esto es Clave 45, como dijimos al principio, un programa que hacemos, David y yo, porque las conspiraciones existen. Y yo soy Geraldine. Y yo soy David Santiso. Y en un segundo comenzamos esta tremenda conspiración que os afecta a todos. Bien, si vamos a definir cuál es esta conspiración para mantenernos pobres. De hecho, me he dado cuenta de una cosa, David. Tenías que contarnos tú un poco tu trayectoria también, como hizo Vicky, como hizo Gaby. Mi trayectoria, bueno, yo soy también informático y está rodeado de informáticos. Estás curioso, ¿no? Yo soy programador, bueno, programador, no, más bien administrador de redes y sistemas. Y yo he tenido un ciber durante mucho tiempo. O sea, yo he sido autónomo durante casi 12, no, sin casi 12 años. Y también he sido empleado, he sido profesor de informática, he sido también de mantenimiento de, incluso de asistencia técnica telefónica para telecable, por ejemplo. O sea, cuando tú llamabas para mantenimiento de, no me funciona el internet, pues toda la telefónica subcontrataba a una subcontrata que subcontrataba a su vez a otra subcontrata y que a su vez me subcontrataba por minutos a mí. Sí, básicamente era mi baraje empresariado. Me despedían el domingo y me contrataban el lunes, ¿no? Era España en el mejor momento. Y ahora me dedico un poco a la vida contemplativa y a hacer podcast. Y ahora, básicamente, vida burguesa, que es como mejor me va. En eso, una vez que alcanzas un estatus, se vive muy bien. Todos aspiramos a ser David. Exactamente. Vale. Pues, amigos, ¿qué tal si empezamos a definir, el programa se titula La conspiración de mantenerte pobre, ¿qué tal si empezamos a definir las diferentes clases sociales? A ver, David, ¿te animas tú a empezar hablando sobre la definición entre clase pobre, clase trabajadora, clase pudiente, clase alta, etcétera? Te doy la primera baza. ¿Por dónde quieres empezar tú, David? Sí, bueno, a mí me lo dais hecho porque lo tenéis aquí escrito. Muy bien. Mira, pues está la clase pobre trabajadora, que aunque seas pudiente, que si cobras unos 2.000 euros, pues eres clase trabajadora. Si no trabajas y no tienes ingreso, pues eres clase trabajadora. Que esto es muy frecuente confundirse, ¿no? Pensando que eres clase media y en realidad eres un puto obrero, clase trabajadora. Muy fácil. Si no trabajas, te mueres de hambre, ¿no? Eres clase trabajadora, no te equivoques. O sea, que esa es prácticamente la definición exacta, ¿no? A los políticos les gusta confundir las cosas para que tú pienses que puedes perder tu estatus y tengas odio igual al más pobre, ¿no? Que es al pobre, que es la clase pobre, ¿no? Pero es que yo aquí hice una trampa, David. Aquí hice una trampa. Puse clase pobre barra trabajadora. Pobre guión trabajadora. Entonces, si estás en el paro o eres precario, eres trabajador. Si no has trabajado y te mueres de hambre, eres pobre. Es que yo creo que después, es verdad, es que esto es importante. Después de la crisis de 2008 está la clase todavía que es que eres encima de las dos cosas. Eres pobre y trabajador, efectivamente. O sea, estás trabajando y sigues siendo pobre. Que es, hostia, cruel no lo siguiente. Exactamente. Pero ojo, ojo. Esto es una matización a todos y a nuestra audiencia. Estas definiciones son para Occidente. Y quiero decir, Europa. Europa del oeste. La Europa que conocemos como Alemania, Inglaterra, Italia, España y Francia. La Europa Portugal, ¿no? Y tal. Y también Estados Unidos y Latinoamérica. Me refiero, ese Occidente. Porque vamos a ver, si estamos hablando ahora de las clases en la China rural, pues mira, el que tiene una taza de arroz es clase media. Y el que tiene solamente dos altamontes es clase pobre, ¿no? Ya es otro nivel. Quiero decir, es otro nivel, ¿no? Y no podemos... Esto estamos hablando, como te digo, del occidente, del oeste, ¿no? El occidente que... Bueno, pero no hay que alejarse mucho a China. Aquí en España mismamente el primero que consiguió un 600 era un privilegiado. O sea que... Sí, bueno, también, también. Y aquí te puse unos datos, ¿eh? Para decir que si sufres algún tipo de precariedad, aunque estés trabajando, pues te conviertes en pobre trabajador. Pobre barra trabajador. Y vamos a hablar rápidamente de ese tipo de precariedades, David. Bueno, pues como apuntabas, pues si tienes que vigilar el consumo de energía, que está tú muy caro, ¿no? La electricidad está muy cara. Es una precariedad, ¿no? Aunque quieran disfrazarlo de otra manera. Tener que limitar tu consumo de gasolina, ¿no? Estar pendiente de las subidas y bajadas de la gasolina. Sobre todo si eres un trabajador, incluso a veces por autónomo, ¿no? Que dependas de la gasolina. Y el que te suba la gasolina depende de tu calidad de vida. Es que estás precarizado, ¿no? O tener que limitar tu gasto en ropa o cosas así también, ¿no? No puedes comprarte esa camisa, yo que sé, de marca X. Aunque sea absurdo. Pero bueno, tienes que conformarte con el Carrefour. Pues de alguna manera también es precarizado, ¿no? Y bueno, pues la razón de limitar los gastos es simplemente porque si no lo haces, pues que no llegas a final de mes. No comes. O sea, básicamente es esa, ¿no? O tienes que quitarte de cosas para poder... O, bueno, o tener que pagar los, yo que sé, pues la educación a tus hijos. O darle de comer a tus hijos también. No solamente tú, sino quienes dependen de ti, ¿no? Y dice, hay gente que minimiza esos gastos para maximizar el ahorro y así poder invertir después también. Bueno, esto no pertenece a esta categoría, ¿no? Porque tienen otras opciones. O sea, que decir una cosa sea ahorrador o sea austero, no estamos hablando de eso, ¿eh? Muy bien. Queridos amigos, Vic, Gaby, cuando queráis entrar a Matizar, por favor, esto no es un programa para tímidos. Entrad, ¿eh? Otra cosa que yo te iba a recordar y os iba a comentar era que cuando yo era pequeño, estoy hablando de cuando tenía 8, 9 o 10 años, estaba en España, y pertenecía a la clase pobre trabajadora, de aquella había lo que se llamaban las ferias. Las ferias eran básicamente unos mercadillos que se abrían en una fecha determinada del mes, en una plaza, y venían vendedores ambulantes que, por ejemplo, iban a Portugal, compraban ropa baratísima y la traían a España y le ganaban un poquito de ganancia. Pero, vamos, tú ibas a una tienda dentro del centro comercial y unos pantalones levis, pues a lo mejor te costaban lo equivalente a, no sé, a 40 euros, ¿no?, de hoy en día. Y te ibas allí, a esa feria, a ese mercado ambulante que hacían una vez al mes, y había los pantalones louis, no eran levis, eran louis, o sea, que completamente imitaos, ¿no?, y tal, y valían lo equivalente a 5 euros. Sí, de hecho, las clases superiores no compran en mercadillos directamente. O sea, si compras en un mercadillo eres clase trabajadora o pobre, sí. Bien, ahora después hicimos otra categorización, que fue la clase trabajadora sin la barra de pobre. Y esa es la clase trabajadora cuya vida depende de la fuerza de su trabajo. Es una clase media que está en disminución. Antiguamente se llamaba, yo soy de clase media, y tal, ¿no? Que era, claro, cuando no quería decir que eres pobre, ¿no?, pero claro, tampoco querías que tus vecinos te miraran como que eres pudiente y rico, y dejabas ahí un terreno cómodo. Antiguamente decías, soy de clase media, o mi familia es de clase media, ¿no? Pues que hoy en día sería esa clase trabajadora que está en disminución. Bueno, existe una estafa. Sí, esto, mi clase trabajadora es muy importante. O sea, pueden tener lujos, pueden tener caprichos, pueden ir a salir a cenar todos los sábados o todos los viernes a un restaurante decentillo. Pueden irse de vacaciones. Pero es verdad que si están dos o tres meses sin trabajar o sin cobrar, por la razón que sea porque les despidan, es cuando empiezan a tener problemas, ¿no? Yo aquí incluiría, sobre todo, también autónomos y pymes que les vaya bien. Claro, a los que les vaya mal, que son muchos, pues igual están en la otra clase, ¿no? Que sería incluso clase esclava, ¿no? Que es trabajar sin poder ganar dinero. Pero bueno, que esa parece que no se contempla también. Pero yo metería aquí, efectivamente, a los autónomos y pymes. O sea, que incluso que les vaya bien. O sea, quiere decir que tengan un buen coche o que tengan un... Algo así, sí, sí. Sin llegar a ser media alta, que hablaremos después. Pero es la clase trabajadora, que es la que nos venden como clase media. Claro. Aquí hay muchos votantes del PP, también metidos, que creen que son clase media alta o clase media y son trabajadoras, no reconocen su condición. Dime. A mí esa diferenciación que está haciendo ahora mismo me parece crucial. Yo creo que es una gran victoria por parte de los estratos que controlan todos. El haber vivido que tú por tener una empresa te puedas considerar como de clase media alta o incluso alta, aunque eres un poco diferente cuando en realidad sigues siendo un trabajador normal y corriente. Lo único que depende de pagar tu autónomo y ya está. Entonces te hacen diferenciarte cuando en realidad no eres diferente. Porque si pasas dos o tres meses y ya sea como se comprobó, por ejemplo, durante la crisis del COVID, que tuvieron que cerrar muchas empresas, pasaron tres meses y o te apoyaba el gobierno con la serie de medidas que pusieron en marcha, o no eres capaz de mantener tu empresa. Y hoy en día no creo que haya muchas empresas que cerrando la persiana sin recursos adicionales puedan dejar las empresas cerradas dos o tres meses. Sí, muchos restaurantes les ocurrió. Pero restaurantes y yo creo que hay muchas empresas que si cortaran de raíz cualquier tipo de ingreso no aguantarían más de dos meses. Porque en realidad tú siempre vives un poco al día, pagas impuestos, todo el tema este, mantienes el IVA para pagar el siguiente IVA, pero en realidad tienes para mantenerte uno, dos meses, tres meses. Y de esto no es consciente la mayoría de los autónomos que se creen que por tener unos grandes ingresos pueden realmente considerarse como empresas, pero no lo son. En realidad son unos muertos de hambre como soy yo, como es cualquier... No tienen nada que ver con el corte inglés o con Amancio Ortega. Para nada, no tienen nada que ver en ninguno de los sentidos. A mí me gusta pensar, por ejemplo, que cualquier persona que para comprarse una vivienda hoy en día tenga que recurrir al banco, en realidad es que nunca va a poder pertenecer a la clase media alta. No puede... Que no tenga capacidad de ahorro como para ahorrar el precio de una vivienda, no puede pertenecer a la clase media alta nunca. Sí. Tener que pedir una hipoteca es también significativo, ¿no? Exactamente. Pero ojo, Vic, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, excepto esa última parte que es lo de la hipoteca. Porque cuando hablemos de la clase media alta te voy a contar cómo eso se puede utilizar a beneficio de la clase media alta, ¿vale? Pues vamos a ver. Sí. De hecho, aquí en México todavía vamos un paso adelante porque cada cierto tiempo se suelta como una especie de estudio avalado por el propio gobierno, al parecer, en donde no se agregan por ingresos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la clase alta en el último estudio que se soltó tiene una percepción de 77 mil pesos, lo cual equivale a 4 mil dólares aproximadamente. La clase media tiene un ingreso de... ¿Estás hablando al mes, Gaby? Sí. ¿Estás hablando al mes? Al mes. Al mes. Lo voy a decir en dólares para que todos estemos como en contexto. La clase media, 1.200 dólares y la clase baja, 600 dólares. Que 600 dólares no está tan separado de los 900 euros de los mileuristas, ¿no? Y todo este rollo. Pero vamos a ver. Voy a pasar a hablar sobre la clase media alta y vamos a hacer una distinción. Esta clase dijimos que quizás recibe alguna herencia o herencias, en plural, que lo ayudan a posicionarse en un lugar un poco mejor en esta escala, ¿no? O sea, que reciben ayuda familiar de su legado, ¿no? En este momento me estoy refiriendo a algún tipo de herencias, pero también puede ser que pertenezcan a una familia donde el patriarca de la familia tenga dinero, tenga ahorros, tenga ingresos, tenga negocios y pueda ayudar a estas personas, ¿no? A los hijos o a las hijas o lo que sea, a dar un paso hacia adelante en la vida con una posición mejor, ¿no? Han conseguido posiciones de alta remuneración, ya bien sea por sus empresas que le han ido bien o porque por contacto se han posicionado bien. Sus gastos tienen que ser inferiores a los ingresos y eso les permite tener algún... Con los ahorros se les permite hacer algún tipo de inversiones. Y aquí quería decir una distinción, que yo he conocido a mucha gente de clase media alta que cuando los tipos de interés hipotecarios están bajos, agarran e invierten en inmobiliarias y tienen a lo mejor cinco o seis casas, todas de alquiler. Claro que esto es en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Donde los alquileres están mucho más altos y se convierten en un negocio. En España es parecido, quiero decir, la clase media alta y la clase alta también, ¿no? Puede ahorrar para invertir y normalmente se invierte bien, que normalmente puede ser inmuebles o empresas, pero vamos, normalmente inmuebles, es cuando gana dinero y tiene ese colchón. Y de hecho, si deja de trabajar, pues no digo que pueda seguir sin trabajar toda su vida, pero tiene un colchón mucho más grande que pueda tener cualquier otro. Es que de ahí salió la frase, yo vivo de las rentas. La frase que se usaba mucho. Por eso quiero matizar aquello que dijo Vic sobre que si te toca ir al banco para meter una hipoteca, bueno, a veces ir al banco para sacar hipotecas son inversiones, de la manera en que juegan esta gente, ¿no? Y no desestimeis eso, que eso es algo que también la clase media alta puede tener muchas hipotecas que le están sacando rendimientos, ¿no? Y ellos se van a ver, como dice David, con mejor colchón. Y si hay un revés económico, ellos pueden aguantar mucho más tiempo antes de verse precarizados en lo que sea esa trabajadora. Y por último, pasamos a la última, David. ¿Quieres hablar de la clase económica alta con la que tú te sientes muy afín y estás muy identificado? Bueno, yo sí. Bueno, pues básicamente los que no trabajan tienen capital y hacen de su capital que produzca sus réditos, ¿no? Es a lo que aspiraba la media alta, ¿no? Esto que decíamos que tienen inversores y, o sea, esto que dicen que el dinero que trabaje para ti y no tú para conseguir el dinero, pues esto es su religión. Se preocupan más bien de invertir los réditos de manera que produzcan más réditos. Son capaces de tener artículos de lujo sin que amenacen sus ingresos. Y este grupo, pues hay familias, bueno, los más altos, ¿no? Hablamos de los Rockefeller, los Rothschild, Melón, etcétera, ¿no? Estas familias famosas y tal, pero bueno, no hace falta llegar a tanto, ¿no? También grandes empresarios, también políticos, ¿no? Es decir, que esta gente no trabaja, o sea, vamos a... Influencers, ¿no? Aunque no tienen tanto dinero, pero tampoco trabajan, ¿no? Viven de... Bueno, o youtubers, ¿no? Que... Bueno, estoy un poco de coña, ¿no? Lo que quiere decir que... Que se van a Andorra. Que no van a la mina, precisamente, ¿no? O no tienen que cubrir un grupo, una jornada de 12 horas, o no tienen que... Bueno, tienen otro nivel de vida, ¿no? Y, sobre todo, pues, que pueden incluso jubilarse con... No tienen que esperar a los 67 o los 70 años para jubilarse, ¿no? Pueden tener fondos privados, ¿no? O de estas jubilaciones privadas. Y pueden tener una serie de privilegios que, gracias a sus inversiones, a sus heredadas, o trabajadas, o cotizadas, o yo qué sé, o por las razones que fuera, pues, gracias a ello, pues, tienen otro nivel de vida, ¿no? Normalmente esta gente se las puede detectar porque tienen ascensor en su casa. Es decir, tú, si conoces a alguien que tiene un ascensor en su casa, pues, sospecha que sea clase económica alta. Sí, básicamente. Suelen tener también criados, o suelen tener así una yaya, o sea, una chacha, o cosas así. Ahí me has jodido, porque te iba a tirar la... Te iba a hacer la curvita, ¿no? Diciéndote, yo conozco aquí un mega millonario al lado, que no tiene ascensor. Tiene, de hecho, una cubeta donde se sienta para subir al piso de arriba, pero sí tiene a cinco tíos tirando de la cuerda para levantarlo. Esta gente normalmente no se va a echar las manos en lavar los platos. Eso no. De hecho, tiene lavavajillas asombrosos y tiene criados que se los vacían. O también, por ejemplo, contratan a gente para recoger las cacas de sus perros. Eso también es otro significado. A ver, amigos, ya hemos definido las clases con las que nos vamos a mover, ¿no? Estas cuatro, solamente para que entendamos. Mucha gente de la audiencia va a decir, ¡ay, caramba! No era lo que yo pensaba, o no estoy donde yo quería estar. No soy clase alta, vaya. Vaya. Pero esta diferenciación es crucial. Es crucial para que entendamos que no pertenecemos a esta clase elite, y también dejemos de defenderlos, porque también es bien común que se defienda a los ricos, ¿no? Esto es muy comunista, ¿eh? Conciencia de clase. Conciencia de clase. ¡Qué manera de meter el dedo en la llaga! Bueno, pues es que vamos por todo, ¿no? Bien, 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 bien. Voy a haceros una matización, y quiero que me digáis qué pensáis de ello también. Dentro de las clases altas que estamos hablando, quiero hacer dos matizaciones. Una que es para los ricos nuevos que son empresariales. En el siglo XXI y a finales del siglo XX aparecieron, ¿no? No solamente empresarios que empezaron a usar la globalización para hacerse ricos nuevos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo... Nuevos ricos. Yo diría más bien nuevos, no ricos nuevos, nuevos ricos. Nuevos ricos que, por ejemplo, se me viene a la mente los de Nike, ¿no? Los socios de Nike empezaron a hacer su ropa deportiva y después dijeron, que espera, está la globalización, puedo exportar todo el trabajo al exterior, agarrar subcontratas, que es casi mano de obra esclava, ¿no? Y sacar unos rendimientos asombrosos. Pero también dentro de estos están los tecnócratas, están los de los Microsoft, están los Apples, están todos estos, ¿no? Los Samsung, etcétera, ¿no? Que, fíjate, los Bill Gates empezaron... Llegó a un punto Bill que dijo, no quiero joder más con Windows, ¿no? Se la voy a dejar en manos de mis accionistas y mis directivos y yo me dedico a mi fundación. Y se dedica él a influenciar la sociedad desde la fundación, desde su punto de vista personal. Sí, y a blanquear también su historia, también un poco. Como que les entra un poco de conciencia. Claro. Y remordimientos. Pero esto, yo voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, porque esto yo creo que tiene mucho que ver, la clase, o sea, si estudiamos un poco de historia, a mí me interesa mucho y que veamos el paralelismo de la nobleza con la burguesía. Cómo se obliga la nobleza a mezclarse con la burguesía y a raíz de la industrialización es cuando cambia el ajedrez, el panorama, ¿no? El paradigma histórico, exactamente. Y esto es un poco como que los burgueses están sustituyendo a las nobles. Y incluso a las clases gobernantes, ¿no? Estás mirando a los tecnócratas como la nueva burguesía que está entrando dentro de la nobleza, ¿verdad? Sí, sustituyendo a los Rothschilds, sustituyendo a... Exactamente. Bueno, pues como te digo, ellos se suelen enfocar en invertir sus ganancias durante su propia generación y su legado es diferente al legado de los financieros anteriores. Esto lo podemos hablar un poco más adelante, ¿no? Cuando miremos, por ejemplo, lo que Bill Gates ha hecho de su legado con su riqueza o como, por ejemplo, incluso Jeff Bezos o alguno de estos nuevos tecnócratas o los Zuckerberg, ¿no? Que están haciendo con su dinero. O en España, el único empresario nuevo que entra en el IBEX es Amancio Ortega. Los demás vienen todos heredados del franquismo. O sea, que mover ese tablero o entrar ahí es muy difícil. Y han tenido que venir con una tecnología y han tenido que ver con una serie de situaciones para que entren estos nuevos ricos. Tú esperas cinco años que vas a ver la empresa de Vic cómo rompe el IBEX. O lo matan también por el camino, que eso también ocurre. No. Ten cuidado, Vic. Podrías tener un accidente, pero no lo matan. Vamos a ver. ¿A qué va a hablar Vic, Di? Nada, nada. No creo que pase eso porque tampoco le gusta mucho que se metan en su negociado, ¿sabes? Nosotros hemos intentado meternos en los regionales que se meten esta gente y es imposible competir. Con empresas demasiado grandes porque tienen muy buenas relaciones a nivel político. Aquí en España son bastante importantes. Bueno, mira, esto es importante, ¿no? La dificultad precisamente de cambiar de estatus social y cómo ellos se defienden para que utilizan todos sus medios para que otra gente no cope sus lugares de poder, ¿no? Que esto es parte de la conspiración. Y utilizan todos sus recursos para que no les quiten, ¿no? O sea, los grandes se comen a los pequeños. De hecho, es algo que ha hecho Bill Gates a lo largo de toda su historia. Ha crecido a base de devorar a otros. O sea, ha sido absolutamente tiburón. Esto que hablan de los tiburones de las finanzas. Precisamente lo que comentaba ya antes era importante. Si tú no tienes la percepción, si tú tienes la percepción de que estás un escalón por encima de donde estás realmente, no tienes intención de cambiar. ¿Comprendes? Entonces, tampoco, si tú crees que eres de una clase media-alta por ganar 75.000 euros al año, pues tampoco tienes intención de subir más de donde tú ves. Solo la gente que tiene un poco de inquietud en la que lo hace. De todas maneras, por ejemplo, el caso que comentaba de Amancio Antigua y el caso de los tecnócratas, esos psíquicos americanos que durante el boom de Internet que se llamó y todo este tipo de boom tecnológico salieron adelante. Son casos muy residuales. Todo el mundo los tiene como paradigma de cosas que se pueden hacer para subir en realidad en el escalafón, pero a día de hoy es mucho, mucho, mucho más difícil de lo que era en aquel entonces. Hay momentos claves en la historia. Yo creo que ahora mismo hay un momento clave que es con las integridades artificiales en las cuales puedes hacer algo para pegar un pelotazo como se dice aquí en España y subir, pero realmente hacer de una empresa pequeña una empresa mediana y de una empresa mediana una empresa súper grande como sea la del IBE35 a día de hoy yo no diría que es imposible pero es muy difícil. Mira, esto sería interesante, Gerald, determinar en qué momentos puede cambiar el tablero y que cambie el estatus social. No, la tecnología sería uno, los golpes de Estado y las guerras podrían ser otro y... Y no se me ocurre más. A ver, dime. Sí, tengo uno más que son los nuevos ricos de entretenimiento, aquellos que saben manejar sus finanzas y acaban también entrando a ser parte de la nueva industria de entretenimiento. No hay muchos, pero los hay que, como dices tú, cambian el tablero, que hacen sus propias empresas de producción. O sea, cantidad de actores y actrices que han sido multimillonarios en la pantalla como actor, pero que después agarran, se separan un poco y se dedican a reinvertir todo lo que ganan en una empresa de producción que mueve el status quo. Sí, que esto... Bueno, yo añadiría igual la cultura, ¿no? También puede hacer que te hagas un cambio social, ¿no? Gracias a la cultura, ¿no? Pero es decir que esta gente que igual ha cambiado el mundo, Bill Gates, por ejemplo, ya pertenecía a una clase acomodada. Quiere decir, no es clase pobre que... O sea, quiere decir que una clase pobre o un pobre cambie una sociedad, eso es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, sin embargo, la clase acomodada, media-alta, la que puede igual ascender y cambiar algo, ¿no? Claro. Es prácticamente imposible. O sea, bueno, las revoluciones y ese tipo de cosas, no, golpe de estado, revoluciones, guerras... No, 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 David... Pero vienen... No, no, digo... Pero vienen... Vienen inducidas por las clases burguesas de aquel momento. Exactamente. O las burguesas bajas, ¿no? Los que tienen tiempo para pensar. Y fíjate, lo que acabas de decir y decidme si estáis de acuerdo vosotros tres, ¿eh? Que es que alguien de clase que nace en clase pobre no va a llegar a la clase alta para cambiar... No va nunca a llegar a la clase alta y tener las herramientas para cambiar la sociedad. De hecho, son utilizados. Son utilizados y son los que inducen las revoluciones a veces o son los que te dicen... Pero... Lo que te estoy analizando, David, lo que estoy analizando es que nadie da un salto de dos escalones ni tres y es cambiar el mundo. solamente si estás en clase media y subes a alta te permiten a lo mejor si te portas bien entrar dentro de esa élite que puedes influenciar el cambio en el mundo. Puede haber algún caso de algún cantante, algún escritor... O mejorar tus propias condiciones, ¿no? De vida. Pero hasta ahí. O sea... Sí, eso sí, te permiten subir de uno en uno una fase más y tal. Pero hacer un salto de tres que seas pobre y que llegues a clase alta ¿dónde puedes influenciar el mundo? Eso casi lo veo como que está prohibido. Sí, muy mal visto. De hecho, los nuevos ricos y todo esto, los Jesús Gil, Pablo Escobar y cosas de esta gente pues han tenido sus problemas, ¿no? Aunque han sabido también perpetuarse de alguna manera, ¿no? Bien, amigos, una... Vamos a pasar entonces a la siguiente definición que es... Estamos hablando de la conspiración de mantenerte pobre, ¿verdad? Pues qué es riqueza y qué es pobreza. Bien, intervenís vosotros y contadme. David, ¿a ti qué te parece cómo definir esto de riqueza y pobreza? Bueno, pues mira, básicamente la definición de pobreza es... Pero igual prefieres que lo digan ellos. Por favor, a ver vosotros, Vic, Gaby, cuéntame, para ti, ¿qué te parece que es, o sea, riqueza y pobreza? ¿Cómo empezamos a definir estas cosas? Si te parece, Gaby, podemos hacer una pequeña comparación entre tu país y el mío de qué consideras tocar a una persona rica porque precisamente creo que la... El punto está aquí en que es muy relativo lo que es una persona rica, por ejemplo, en un país de África o en un país de Europa o incluso dentro de la misma Europa entre España y Alemania. Porque aquí, en España, que es una gran región que está en Europa del Sur, se tiene la percepción a nivel de calle de que con objetos materiales, considerado de lujo, por ejemplo, yo que sé, que tengas un bolso de Gucci o lo que sea, ya tienes un cierto nivel o tienes aspiraciones de tener un cierto dinero al cabo del mes y se pueden considerar como ricos cuando quizás la verdadera riqueza, como ya he indicado, ya era, consiste en tener suficiente recurso como para gestionarlo y hasta que esas mismas recursos tendrán en riqueza. Por ejemplo, Gaby, en tu país, ¿qué consideras tú una persona rica? Bueno, de hecho, ya les había comentado que cada cierto tiempo se lanza un estudio del INEGI, aquí se le conoce como el INEGI, el instituto que realiza todas estas estadísticas. Y el INEGI dice en su último estudio que si uno gana aproximadamente 4 mil dólares al mes, uno es de clase alta, pero pues conozco gente que gana eso y no tiene elevador en su casa, entonces ya me hizo dudar. Quizá me mienta el INEGI. Y pues yo sí, adelante. Lo del ascensor o elevador en tu casa conozco gente que no es rica y tiene un ascensor en su casa, pero por ejemplo lo que sí ha indicado era de que tengas personal de servicio ya es un indicador de que tiene un cierto nivel de recursos como para poder pagarle un sueldo a alguien y que se dedique a cuidar a sus niños, te haga la comida y lo que sea, con lo cual ya pueda invertir digamos un 10% o un 5% de tu sueldo en que tienes contratado a personas de personas. Si ya tienes jardineros y otra persona de servicio yo creo que es un buen indicador para definir si alguien ya pertenece a clase media-alta o ya tirando para alta. Pero ya te digo yo que con 4.000 euros al mes aquí no tienes para hacer eso. Es que 4.000 euros me parece un sueldazo quiero decir yo con 4.000 euros vamos viviría como un marajá claro viviendo yo solo y teniendo la casa pagada obviamente ahora si tienes una familia si tienes una hipoteca y si tienes unos gastos o tienes una empresa con unos gastos o tienes una serie de cosas 4.000 euros igual se te quedan nada entonces también depende de los gastos como todo y de cómo te organizes y de los gustos que tengas también porque hay gente que igual no llega a fin de mes pero está con 6.000, 8.000 o 10.000 euros porque tiene gustos caros que eso es un mal de ricos también. Sí, normalmente por las personas que he conocido yo de diferentes tramas cada uno suele ajustar sus gastos al nivel de ingresos que tiene ya cuando no tienes que preocuparte si te quieres comprar un coche o lo que sea o si te quieres comprar una vivienda y no te tienes que por acá preocupar en el futuro ya un buen indicador de si eres realmente rico o no Mira, de eso otro indicador es la gente que no mira el precio de las cosas que compra es otro indicador de que aquí hay una diferencia de clase es que no mira las etiquetas de lo que vale la ropa o lo que sea eso también es Veréis hay un Dime Vic No, no aquí o sea que gente de que se pueda comprar el último modelo de iPhone hay mucho pero la diferencia está en que hay mucho que se lo compran pues parándolo a plazo y otras que realmente pasan por una tienda y dicen bueno, pues más si falta un teléfono y se lo compran el que no se tiene que dejar el compras de gastarse 1500 euros en un teléfono pues es un buen indicador de su nivel de ingreso sí, mira eso es otro indicador no solamente de nivel social sino de imbécil o sea si tu móvil te lo compras y te vale lo mismo que el sueldo de un mes igual es un poco imbécil si te lo compras cuando los hay otros otra cosa es que tengas un dinero y te da igual pero he conocido muchos imbéciles que se gastan el sueldo de un mes y son obreros y encima se lo llevan a trabajar y se les rompe o sea que decir que esto es como un poco de cabeza esto viene a colación de lo que os dime Gaby dime no, no, no adelante no, que esto viene a colación de un detalle que habéis hablado muy por encima pero que es muy impactante para empezar estamos hablando de puntos de vista referenciales me refiero tanto la pobreza como la riqueza es comparativa a algo entonces es cuestión de referencias o sea no es decir yo soy rico yo soy pobre siempre será decir yo soy más pobre o yo soy más rico que qué y esto es importante porque cuando se trata de ricos esta psicología de ese tío es más rico que yo ese tipo tiene diferente tipo de riqueza que yo ellos viven siempre comparándose quien la tiene más larga entre ellos y bueno en fin y a veces sintiéndose ofendidos plagados por moverse en los mismos círculos pero voy a decir una cosa una cosa que vosotros habéis dado en el clavo todos es lo siguiente hay un tipo que yo lo llamaría clase media o clase media alta pero no alta clase media o clase media alta que les interesa demostrar y muchas veces son tontos como dice David y lo demuestra con cosas materiales los nuevos ricos es típico de los nuevos ricos pero también es típico es típico de los de clase media que se las dan de ínfulas de ser de más la ostentación porque los verdaderos ricos están interesados en crear una burbuja donde el exterior no les moleste y por tanto no se van a rozar en el día a día con la clase media ni con la clase baja y por tanto vosotros no lo vais a ver y cuando digo vosotros digo todos nosotros que estamos escuchando el programa yo me incluyo también si depende de ellos si depende de ellos no lo vais a ver porque van a vivir en mansiones que tienen seguridad propia con muros altos con amenidades internas van a tener un chofer no lo vas a ver en el metro por lo general con lunas pintadas sí 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 exactamente y cuando ellos no van a ir a la disco a tomarse un cubata ellos van a encargar que cierren la disco para ellos y sus amigos en una fiesta privada entonces la clase media y la clase baja y la clase obrera pobre baja no va a tener oportunidad de rozarse y ver cómo viven la verdadera clase alta solo en los shows ¿no? de televisión y esto David menudo melón más abierto con los shows David me ha abierto un melón con los shows veráis en Estados Unidos en Estados Unidos la riqueza se mide a pie de calle de la misma manera que se mide en España que se mide en México o sea si tú andas con un bolso Gucci que persona más chuchi si tú andas con zapatillas Nike así limpitas wow ese tío debe tener pasta vale vale si tú tienes un coche de alta gama wow ¿cómo se lo puede permitir? de puta madre un triunfador es un triunfador sí 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 es un triunfador etcétera pero es un triunfador de entre los nuestros y básicamente es un tío que viene de la clase alta para que las clases bajas le lo baboseen ¿no? se relaman mirándolo para él sientan envidia es el típico rapero que lleva con un montón de medallas de oro ostentando ahí como diciendo mira yo lo tengo y tú no la palabra clave obtencioso exactamente yo cada vez que veo eso es como y en esto mira en esto coincido con los ultra ricos estos soy rico pero que no se note tanto que no se está exagerado que te van a pegar el palo en cualquier esquina es como y yo pienso ahí falta algo al volante claro tú también te puede que te esté haciendo fallar un poco tu propia conciencia de clase que te parece antiético tú ostentar mientras otros en mi caso no es antiético es más como detector de idiotas no sé no hace falta o sea es como decir porque o sea porque encima ostentación o sea no pero me pasa igual como el que se compra un apple ¿por qué te gastas tanto dinero en un apple o en un iphone o el que se compra un mercedacos pero si es que un coche decente te va a llevar bien también es como gastatelo en otra cosa no sé y me jode más precisamente que eso ocurra en una clase media o en una clase baja que igual ese dinero si le podía venir bien para meterse en cosas realmente necesarias que ahí yo creo que es más problema del capitalismo que se lo mete en vena y se apropie ahí es que a eso voy a eso voy se normalizan los consumos superfluos que fue lo que yo anoté en mis propias notas la normalización del consumismo ¿verdad? la subnormalización del consumismo superfluo pero esto es un problema de educación aquí el hecho de sí aquí el hecho de mostrar que tienes dinero ya no nada más es que te veas estúpido es que también es una cuestión de seguridad pero hay gente que realmente no les importa aquí se tiene mucho el estigma de ya te fuiste a endeudar con el iphone porque aparte de eso hay que comprarlo a crédito ah que bueno ya no nada más es el hecho de que vas a gastar ese dinero es que ya ni siquiera es que lo tienes te vas a endeudar y vas a pagar mi crédito que bueno sacas una hipoteca para la casa y otro para el iphone sí efectivamente y luego resulta que te subes al transporte público y te lo roban y entonces pues pues bueno casi no me dan pena Gerald esto me recuerda cuando tú contabas a esa gente que tienen unos coches de la hostia pero duermen en el coche porque no tienen casa exactamente yo no me dan pena lo siento no me dan pena son fashion victim no como es víctimas del capitalismo casi no me dan pena bueno sí sí víctimas de comprar esta mentira pero David tú puedes poner ahí en el buscador para enseñar solamente las cabeceras de unos programas que salieron cronológicamente en Estados Unidos que influyeron para normalizar el consumo superfluo por ejemplo el Lifestyles of the Rich and Famous que lo presentaba un presentador inglés con su acento inglés que a los americanos les hacía parecer aún más chuchi aún más coqueto y lo que hacían era que entrevistaban cada dos por tres en un programa entrevistaban a tres o cuatro ricachos y ese ricacho les enseñaba el yate y el otro ricacho les enseñaba el coche el otro ricacho les enseñaba lo que sé el helicóptero y esa era la idea la idea era que la gente pobre pues flipara con ellos y esto se empezó a hacer en 1984 y se continuó emitiendo ahí lo tiene David en la pantalla The Rich and Famous Lifestyle of the Rich and Famous este programa se empezó emitiendo en Estados Unidos desde el 84 Ronald Reagan con su increíble con su increíble recesión y continuó hasta el 95 haciéndole creer a todo el mundo que todo está bien en América todo va bien si eres rico sí, claro y aparte es el sueño americano que se habla mucho si tú trabajas si tú haces si tú te auto explotas puedes llegar a hacer esto claro y tú lo ves como que si te auto explotas ellos lo ven ellos lo ven como que trabaja duro el trabajo dignifica y puedes llegar a esto lo que no te dicen es que vas a trabajar para mí esto es de los 80 ¿no? algo así es que esto esto ha llegado aquí a España no hace mucho o sea la crisis de 2008 la auto explotación sí genera riqueza pero no para ti exactamente 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 Gaby quiere que bien viven los ricos lo puedes disfrutar desde tu televisión claro claro David después otro programa que surgió también fue Rich Kids of Beverly Hills bueno déjame ir déjame ir cronológicamente uno llamado MTV Cribs el canal MTV era de música y sacó el programa MTV Cribs que es las mansiones de los cantantes pop y efectivamente era te vendían la idea de oh tú métete rapero o métete cantante pop o country y vas a vivir como estos y te enseñaban su casa por dentro su mega mansión ¿no? raperos como veo aquí como 50 cents o cosas así o claro 50 cents Snoop Dogg etcétera pero también cantantes pop también cantantes pop te hacían te pasaban a enseñarte las casas de ellos ¿no? entonces esto crea la fantasía de que oh yo sé cantar seguro que me van a descubrir y voy a tener el estilo de vida de estos y tal en fin después en el 2000 dime Gabi no digo por lo menos tenía un mérito antes si sabes cantar pero ahora pues creo que ya ni es necesario si llegó el reggaetón después hubo otro programa llamado The Simple Life ah Dios mío este programa este programa fue maravilloso porque trajo a las hijas de dos famosos ¿os acordáis de la famosa Paris Hilton? hombre hombre la famosa Paris Hilton y a la hija de Lionel Richie las juntaban y las mandaban a hacer cosas simples como un día limpiar una granja otro día limpiar zapatos etcétera 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 pero era lo fascinante el morbo era ver a estas ricas salir de su burbuja y sin embargo jamás integrarse en la burbuja en la que la metías porque sabían que iban a volver a su comodidad tan pronto acabara el programa o sea que había un morbo dual la gente quizás se reía por ellas porque no sabían manejar un teléfono rotativo no sabían manejar un ordenador no sabían atarse los corones en los zapatos etcétera pero ellas agarraban popularidad y se reían porque al acabar el programa se volvían para su casa si esto es un poco como ríete de mí pero dame dame fama algo así dame fama exactamente david exactamente es eso pero pero a mucha gente a mucha gente les hacía pensar ah ya me gustaría vivir como ellas y era un motivo aspiracional claro otro programa otro programa que salió recientemente este programa del 2003 al 2007 otro programa que salió recientemente fue Keeping Up with the Kardashians que supongo que conocéis a la familia Kardashian si la familia Kardashian yo te bendiga la familia Kardashian para quien haya vivido bajo una roca o haya estado sanamente exento de la cultura tóxica son las hijas de un abogado famosísimo en California y las hijas no tienen el suficiente poder neuronal como para salirse de una bolsa de de zanahorias y las meten dentro no saben ni siquiera ha salido un saco pero son famosas y viven la vida de la fama y entonces este programa lleva desde el 2006 hasta el 2022 chicos repetidlo conmigo 2006 hasta el 2022 viviendo de del fashion sabes que me pasa Gerald que esto me pío un poco fuera de juego porque yo es que me repugna este tipo de realities me repugna absolutamente es ver algo que se le asemeja y absolutamente cambio de canal y me niego a o sea hay algo como natural en mí como repulsión absoluta de la pijería máxima esta como merecen no sé merecen ser sacrificados o algo no sé y sin embargo y sin embargo son de los programas que tienen más ratings en Estados Unidos sí 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 deberíamos estar todos profundamente preocupados porque esto está inspirando a las nuevas generaciones pero no pero no es peor va más porque es que las influencers muchas de ellas van por aquí van por ahí exactamente ahí mismo en este segmento en este segmento que David puso os habéis perdido tres cosas en el primer lugar os habéis perdido a la que ahora es famosa Kylie Jenner que ahí salió con 10 o 14 años y el segundo segmento os habéis perdido a la a la otra a la que se a la padre de la familia que se convirtió transsexual hace un segundo todo esto lo han hecho ellos en en directo en televisión y es vivir tu intimidad bueno si te pagan bien joder si les pagan bien pero que bueno no es vender tu intimidad están vendiendo una máscara ¿no? imagino pero uff os pregunto una cosa una vida aspiracional pero os pregunto una cosa David Gaby te pregunto una cosa este tipo de gente que ha crecido así en su primera generación ha crecido en la opulencia y sin vicisitudes y sin tener que esforzarse yo creo que esto que estáis viendo se ha convertido en su vida quiero decir no es que ellos están poniendo una pantalla ellos han vivido esto y esto se ha convertido en su vida es un poco lo de gran hermano que llega el momento en que te olvidas de las cámaras y pero yo esto yo los conozco un poco por todo lo que pasó con cuando mataron ¿cómo se llama? el asesinato de de O.J. Simpson de O.J. Simpson y tal claro son todos estos son esta familia que está ahí metida y tal estos fueron los abogados que intervinieron con todo ello de esos los conozco de segunda y porque vi la película aquella que estaba bastante bien y tal no sé yo no mira que me gusta vivir bien y soy un pequeño burgués como digo pero esto es absolutamente otro nivel os acabo con dos programas el primer programa que os digo es uno que se ha empezado a emitir en el 2019 llamado Selling Sunset tiene que ver con el boom de bienes y raíces y tiene que ver con los agentes de bienes y raíces que se dedican a vender casoplones y os enseñan sus estilos de vida os enseñan el estilo de vida de los clientes las casas a los que les las mansiones que les venden a los clientes y después el estilo de vida de los propios agentes entonces esto promociona y ayuda a continuar la burbuja inmobiliaria y el siguiente el último programa con los que os abandono quiero decir una cosita aquí con estos yo nos pasa que a ver como digo veo una de estas Barbies y es como primero no la toco porque igual se rompe no sé si solo me pasa a mí no nos pasa a muchos también así yo de hecho no me acerco porque igual me mancho y el último programa que os vengo a decir y continuamos es Real Housewives of Beverly Hills que esto se empezó a emitir en el 2010 las verdaderas amas de casa de Beverly Hills este programa se empezó a emitir en el 2010 y básicamente se trata de seguir a las a las mujeres plastificadas de cirugía estética que se casaron con gente famosa ellas no son famosas ellas se casaron con jugadores de baloncesto con actores y tal y viven la vida de la mantenida dentro de esta jet set de sociedad bueno este este programa ha ha creado spin-offs ha creado otras vertientes ha creado las amas de casa de 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 Nueva York las amas de casa de New Jersey las amas de casa de Texas y las amas de casa de un montón de otros sitios pero ojo una vez más es el último excipiente esta gente son completamente inútiles parasitarias deficientes éticamente y moralmente y sin embargo como hemos dicho aquí se convierten en objetos televisivos aspiracionales es que estás son estás haciendo no sé exactamente de parásitos los estás llevando al Olimpo estás justo haciendo todo lo contrario de lo que debería de hacerse bueno pues esto os lo pongo como evidencia para decir que esto es parte de la conspiración de hacerte a ti aspirar al consumismo al pobre aspirar al consumismo y así continuar moviendo la maquinaria al consumismo capitalista y blanquear este tipo de acciones o este tipo de personas correcto correcto David porque recuerda cuando se hacen este tipo de acciones nunca es por una sola razón hay dos tres o cuatro beneficios detrás pero encima nosotros que somos imbéciles que nos lo comemos claro bueno no pluralices tanto yo creo que nadie de este grupo que está aquí no me generalizo como al ser humano en general me refiero o sea a mi me dan ganas a mi me dan ganas de salir y empezar a quemar mansiones de estas no sé por qué me están entrando esas ganas claro que no llegaría no pasaría de la valla esto genera todo un mercado genera todo un mercado porque de hecho no sé si en otros países haya dado ese fenómeno aquí en México lo conocemos como híjole a ver si no no me apedrean en los comentarios las mujeres de alto valor que son mujeres que se no sé tienen como este tema aspiracional en donde todo el mundo les tiene que dar todo el mundo les tiene que comprar específicamente sus maridos esposos novios pero la conspiración que yo veo detrás de esto no es tanto el tema de la autoestima de que tú pienses que mereces abundancia etcétera no la verdadera conspiración que yo veo es estas mujeres forzando a sus parejas a que les compren todo lo que quieran en pro de mantenerlas contentas y eso va a generar un derrame económico impresionante bueno por no hablar del mensaje feminista que muere según pones este programa de televisión el mensaje feminista se diluye absolutamente totalmente cuando de frente tienes igual a una actriz y a una chica que es productora de uno de los mayores emporios cinematográficos como que sí que es verdad que lleva trabajándose toda la vida y que podías igual hacer un reality o podías hacer algo para poner en valor el esfuerzo y el trabajo de esta señorita prefieren poner esto y no sé si me explico vamos sí de hecho ahora ya tenemos a las mujeres no sólo como como consumistas sino como objeto de consumo y más aparte agente de consumo para la otra para la pareja sí 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 ya tienes todos los frentes cubiertos sí sí y Gaby esto me lo estás enlazando perfectamente con un programa que hicimos hace unas cuantas semanas que era la machosfera donde empezamos a hablar de cómo dentro de los cinceles y la machosfera actual estadounidense había el grupo de la píldora roja y la píldora azul por favor los que estén interesados en el tema buscad en e-box que vais a encontrar el programa de la machosfera sobre los cinceles pero donde donde todos todos los ponentes de la machosfera se están refiriendo a este tipo de mujeres quiero decir están usando la opinión de estas mujeres como las esposas de Beverly Hills o las esposas de los rich and famous etcétera como a los referentes por los que ellos actúan como actúan y están ignorando el otro 80 o 90% de la mujer que vamos que es mujer de andar por casa mujer que no traga con esto que no comulga con este tipo de basura y por eso una cosa retroalimenta a la otra ya esto es un poco como el espejo que le devuelve la mirada creen que esto es la realidad cuando en realidad es una distorsión absoluta totalmente totalmente y aparte de eso esto no afecta solamente a los hombres como mencionaron ustedes a las mujeres es que también afecta a las mujeres claro que sí porque tienen una una la distorsión de las relaciones interpersonales o sea es tal la distorsión que la relación interpersonal se basa en el consumismo es que ya también es consumismo claro esto mira esto es muy importante lo que acaba de decir y la importancia de igual tener una visión femenina las mujeres piensan que las relaciones son así las mujeres piensan que las mujeres tienen que operarse como se operan ellas tienen que vestirse con marcas como se visten estas mujeres porque si no el hombre no las va a querer es ese tipo de distorsión cuando o no exacto o no pueden aspirar a tener una pareja como los ricos de Beverly Hills sí 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 y yo cuando hice el programa estaba mirando cientos de vídeos de la machosfera donde los machitos argumentaban con estas mujeres con estas mujeres casi objeto no sus argumentos en pro y en contra en esto y lo otro pero es que nunca traían a una mujer como la que yo me encuentro al ir a la compra donde no tiene nada que ver con cirugía estética y a lo mejor es una tipa que ha apoyado a su novio y ella ha ido a trabajar mientras él está estudiando y lo está apoyando manteniendo y es que esto nos afecta nos afecta a todos y es es mi punto en donde no tenemos que hacer este tipo de divisiones de clases sociales o si yo soy de tal o cual o sea realmente todos estamos subidos en este barco y a todos nos afecta que este tipo de ideas se disperse todos vamos a salir mal yo sobre todo quiero poner hincapié en el reflejo de estos programas o lo que lo que reflejan y lo que improntan y lo que son estas mujeres y que incluso por encima de los cánones de belleza imposible que se marcan o de esas ropas que valen una barbaridad o esos lujos es que está mostrando unas mujeres absolutamente dependientes y parasitarias que esto es muy de la clase alta precisamente me acuerdo de la película de parásitos que precisamente lo marcaba quienes son los parásitos en esa sociedad esta gente si tú les quitas su dinero automáticamente se mueren de hambre no saben hacer absolutamente nada mujeres y hombres pero bueno en este caso estamos viendo más las mujeres que dependen encima del trabajo de otra persona bueno habrá de todo y estamos igual generalizando pero yo es lo que están reflejando son absolutamente parasitarias lo único que tienen es dinero en el fondo son muy pobres de alma y de espíritu son muy pobres lo único que tienen es dinero aquí la pregunta importante ya era ¿realmente tú crees que le importa ser parasitaria? de hecho esa pregunta perdona pero esa pregunta no es tan importante la pregunta importante es ¿quién se ha dado cuenta de que este tipo de programas les conviene para continuar perpetuando la maquinaria que ellos quieren que continúe en marcha? hay una cosa que es muy importante que esta gente como las Kardashian viven del programa claro que les paga pero también viven mucho de lo que se llaman los patrocinios ¿vale? sí, sí patrocinan marcas pero fíjate las marcas que patrocinan las marcas que patrocinan no son marcas para ricos son marcas que parecen para ricos pero son para pobres correcto de hecho ellas mismas tienen empresas según entiendo y no paran de replicar este modelo en el que como digo todo es consumismo y entre más consumes y entre más tienes más eres o sea básicamente eso es su mensaje sí, sí porque por ejemplo la gente cuando ve un bolso de Valenciaga que vale 500 600 700 euros se piensa que eso es lo que llevan los ricos pero para nada no va a llevar una mierda de bolso una marca que si vea la marca no le gusta a esa gente pero las Kardashian sí que son por ejemplo cabeza de marca de ese tipo de ese tipo de ropa completamente lo cierto de hecho aquí digo aquí en México no sé si lo pueda mencionar pero aquí en México hay un fenómeno que se llama las buchonas que son mujeres que son parejas de los narcos y estas mujeres también son consumistas y también replican un modelo de aspiración pero mucho más peligroso porque estamos hablando de un modelo de aspiración a integrarte a un grupo delictivo wow ese caso lo conocía yo Gaby el de las acompañantes de los narcos que son pero tú ten en cuenta de qué clase social suelen venir también estas personas claro entonces para ellas el modelo es el modelo que te muestra la tele y se van a comprar las cosas que parezcan más de eso pero en realidad si alguna vez le diera por juntarse con gente de la que realmente tiene muchísimo dinero estarían totalmente fuera de lugar y las cosas serían totalmente rechazados esto a mí me abre la puerta a traer un tema que lo que dijo lo que dijo Vic fíjate de dónde vienen estas mujeres dijiste que eran las buchonas ¿no Gaby? las buchonas las buchonas esto fíjate dónde vienen que es de claro de clase baja de clase precaria en su mayoría supondrá que también habrá otras que vienen de clase media o lo que sea pero en su mayoría vendrán de clase baja y ahora un artículo que yo me encontré en el Economist que el Economist no es un no es un magazine que puedes pecar de de libertario ni de ni de socialista al contrario se escribe a favor de de las clases que lo patrocinan pues escribieron un artículo donde los publicaron en el 2021 tienes ahí el enlace que dice que cada año se está haciendo más difícil hacer la transición de pobre a rico quizás esto justifica un poco el que haya gente que vea que a lo mejor la vía narco sea una forma de hacer esa transición el Economist agarró e hicieron un estudio un análisis y en Gran Bretaña descubrieron que que solamente de la gente que nace en la clase económica más baja solamente el 9% tenían tenían una oportunidad de subir a la clase económica a la quinta clase económica más alta ellos lo dividen en cinco categorías de clase económica y solamente el 9% tiene posibilidad de ascender a la a la categoría de quinta más alta en Estados Unidos el país de la libertad barras estrellas y el águila voladora que te caga en mi coche pues es aún peor mientras que en Inglaterra es el 9% en Estados Unidos es el 7.5% de probabilidades de que la clase más precaria pueda alcanzar el escalafón más alto esto esto se coteja con lo que vosotros veis en la realidad amigos Gaby empiezo por ti sí sí totalmente cada vez más complicado es no sé tenemos que hablar de gente extraordinaria y como lo abordamos hace un momento la realidad es que esta gente extraordinaria al final de cuentas solamente sirve de pues no sé como de agente para las propias clases ya dominantes para seguir operando como agente de poder o de dominación a final de cuentas o aspiracional ¿y Vic? yo creo que esto se correlaciona mucho con lo que he comentado yo anteriormente en tema de las ventanas de oportunidad en Estados Unidos después de la guerra mondial o cuando empezó el boom de internet todo esto había una ventana de oportunidad que la gente pudo aprovechar se subió a la ola quien tenía una buena idea y suficiente ayuda económica como para hacerlo lo hizo y se pudo convertir rico hoy en día esta ventana de oportunidad es bastante bastante baja y yo creo que vamos básicamente se puede subir a la hora de inventar una aplicación tener suficiente recursos que te lo paguen y salirte de parque y conseguir mucho dinero bien con la tecnología o bien con algo que salga que te pueda permitir eso pero ya te digo que yo creo que las ventanas hoy en día para para coger y hacerte rico no son tantas como eran por ejemplo en los años 80 o 70 pero eso estamos hablando de los dones por ejemplo que las excepciones son porque igual tienen un don pues gente súper inteligente o súper aplicada o que tiene un don para el fútbol para el cante para la escritura y que efectivamente lo ejercita esos son los únicos y las excepciones que consiguen ascender por ejemplo en el caso de fútbol no es solo que tenga un don es que tenga un don te descubran y se den todas las circunstancias posibles para poder hacerlo porque hoy mismo hoy en día en las escuelas de fútbol hay un montón de gente que tiene muchas habilidades pero nunca van a llegar a donde van a llegar los que están jugando ahora mismo en el Barcelona o en el Madrid o en cualquier otro tipo del mundo porque en realidad hay mucha gente que aspira eso o en el caso de la tecnología que es el caso que más o menos controlo yo no es solo que tengas una pedazo de ideas nosotros pedazos de ideas tenemos una cada dos años otra cosa es también que tengas el dinero suficiente o que encuentres un invenso y te ayuden a hacerlo saber venderla saber vender la idea saber venderla que te la compren y que la sepan ver que eso es muy complicado pero por ejemplo en aquella época en la época de internet cuando estaba saliendo internet cuando cuando Steve Bognak y el otro hicieron el Apple en un garaje eso le pusieron mucho dinero pero era una época porque todo lo que saliera a vender se lo compraban hoy en día en tecnología no es tan fácil bueno y la de Bill Gates que también que claro su madre invirtió que tenía dinero invirtió en su hijo tuvo la opción de que siendo de familia bien invirtieran y después él sí salió Microsoft y lo petó pero tenía un colchón detrás que igual alguien por muy inteligente que fuera si no lo sabes vender si no lo sabes si no tienes esa inversión inicial y tal pues nunca hubiera salido claro pero lo que me refiero es que todo el mundo se pone como paradigma el poder hacer tu idea en tu casa o en un garaje cuando hoy en día no es tan fácil tú puedes tener un pedazo de por ejemplo hacer un pedazo de juego como hay gente que lo hace con dos o tres personas pero si no tienes manera de moverlo y publicitarlo por mucho que tenga un pedazo de juego nunca vas a poder hacerte rico con eso y esto estás hablando precisamente hoy día que es el momento de los juegos indie que más lo están petando y más juegos indie están saliendo y muchos no es que les hagan millonarios pero muchos salen adelante y se hacen empresas o sea que ahora mismo incluso ahí sería yo creo que la excepción incluso empresas grandes apoyan a las pequeñas para nutrirlas de contenido en sus consolas o en sus empresas que quizás es la excepción que normalmente pasa al revés normalmente las pisan o las compran por eso decía yo que precisamente hoy en día la tecnología es una de las vías en las cuales tú puedes intentar bien con tu dinero propio y una idea o bien con tu fuerza de trabajo que eres capaz de hacerlo e intentar salir por ahí una de las propias vías porque por ejemplo hacer lo que hizo la mansión cega de correr por una tienda otra tienda otra tienda otra tienda otra tienda y al final y al final hacerse con un imperio como el que tiene hoy en día no es viable para nada más que nada porque hagan lo que hagan se van a comer estas tiendas grandes o con cualquier otra cosa yo creo en las ventanas de oportunidad y hoy en día la ventana de oportunidad es tecnología y más con el tema de la inteligencia artificial que ahí se está moviendo mucho dinero hace poco por ejemplo con el tema del metaverso este famoso de Facebook se empezó a mover muchísimo dinero pero estaban moviendo mucho dinero en base a humo que no era nada bueno y los buscadores en su momento hasta que llegó Google y copó el mercado pero hubo una guerra ahí que al final se quedó Google claro pero es porque cuando no hay nada tienes un terreno sembrado para hacer muchas cosas que ha inventado hoy en día en restauración en venta de ropa claro pero fíjate o sea que en aquel momento eran empresas pequeñas bueno estaba también Microsoft con su Bing que no lo consiguió imponer pues no sé muy bien por qué pero o igual que le pasó con el Messenger pero hoy día la guerra de la inteligencia artificial sin embargo son las grandes que consolidadas que está está Apple está Microsoft y está Google que son las tres que se disputan esa batalla pero ya son tres grandes consolidadas porque ya tienen el mercado instaurado que se lo ganaron un tiempo atrás ahora meterse ahí sería casi imposible por una pequeña te está saliendo el nerd el friki de dentro pero estamos hablando de derrumpir el mercado como dijo Vic que era oportunidades ventanas de oportunidades esto claro pero yo lo que iba es decir que ahora precisamente romper el mercado en las tecnológicas es mucho más difícil que hace 15 años cuando estaba todavía por hacerse ese mercado a eso me refiero claro y cuando más se consolide el mercado más difícil será hasta que venga otro gran disruptor otra gran industria disruptiva pero tampoco se necesita ser tan extraordinario para bueno para mostrar o para diseminar esta idea de que puedes de algún modo romper esa barrera porque el último emprendimiento y lo digo como mujer mexicana no sé si en otros países se dio fue el OnlyFans o sea todo el mundo quería tener su OnlyFans porque de algún modo eso les iba a generar ganancias rápidas y fáciles y la realidad es otra bien diferente son muy pocas las mujeres bueno digo hablando como mujer pues muchas intentaron ahí un tema más más sexual pero son muy pocas las que han podido obtener ganancias de eso a lo que voy es como que también ha ido bajando los estándares es decir ahora ya no necesita ser un friki de la tecnología o tener una gran idea o sea han hecho creer que todos podemos acceder de algún modo cuando es es muy es muy difícil a ver quiero seguir con esta idea que da Gaby de que es difícil por por una estadística si voy a ver las que tengo es que claro de lo que ha abierto hay un melón hemos cambiado de querer ser como las Kardashian a quitarme de trabajar en la hostelería el estado del bienestar que esto es un poco la cura de las revoluciones si tenemos el estado del bienestar más o menos ya no hay una revolución pero el OnlyFans o internet ha hecho a rebajar eso de querer tener un Ferrari a no tener que trabajar en un bar o en una tienda o en una mina es curioso pero con esto voy a añadir unas estadísticas y le voy a dar el paso completamente a Gaby para que me hable si está de acuerdo con las estadísticas y cómo refleja su experiencia en México como decía yo de que os vi la noticia del Economist pero hay otra pero el Economist que decía que en Inglaterra era difícil ascender de clase baja a clase alta y más difícil en Estados Unidos pues apareció el Ramsey Solutions Think Tank que es una empresa el Ramsey Solutions que se dedica a trabajar siempre con los republicanos los conservadores los capitalistas los directores de la empresa para hacerle estudios que les son convenientes y propicios a ellos y este Think Tank el Ramsey Solutions dijo que después de haber analizado la data de muchos ricos que estaba a su disposición solamente escuchad esta frase solamente el 21% de los millonarios existentes en Estados Unidos solamente el 21% eran millonarios por herencia hicieron otro estudio paralelo donde descubrieron que un tercio de los millonarios que habían recibido herencia no se les declinó su estilo de vida quiero decir sus padres tenían 5 billones de dólares y ellos al recibir herencia continuaron viviendo de 5 billones de dólares y otros y otros y una minoría bueno llegaron a la conclusión también de que la riqueza heredada desaparece a la segunda o la tercera generación porque o es mal invertida o es simplemente consumida esto esto es para llegar aquí esto es muy importante es que esto pasa mucho antes de que opines antes de que opines te voy a dar el dato que lo borda sin embargo al leer esto del Ramsey Solutions apareció el Matley Fool que el Matley Fool es alguien más socialista alguien más de conciencia de clase que hizo un estudio y haciendo un estudio sobre con data proveída por el Bank of America un banco grandísimo en Estados Unidos sobre mil individuos que tenían más de 3 millones de dólares para invertir descubrieron que el 70% de esos mil individuos tenían más de 56 años o sea que eran este tipo de vegestorios que habían pasado a través del baby boom y que habían hecho su dinero durante la etapa de bonanza de los Estados Unidos y que ahora estaban invirtiendo fijaros lo que os digo el 70% de los inversores dentro del Banco de América el 70% eran gente de más de 56 años dime David yo he perdido un poco el hilo pero yo lo que me refiero a que normalmente si naces rico mueres rico que es decir tienes que liarla muy parda pero esos son los hiper ricos pero si es verdad que igual en los nuevos ricos ocurre eso de que a la segunda generación o a la primera generación pierden su estatus lo que es nacer en una clase acomodada que lo tengas todo sin ningún tipo de dificultad y no te hayas enfrentado nunca a la realidad esto que le pasa a muchos pijos que no saben estas burbujas que se forman fuera de su realidad que cuando se enfrentan a ellas porque han estado completamente protegidos pues las hostias vienen grandes y es cuando vienen igual las pérdidas de capitales las pierdas de la empresa y tal pero yo creo que ocurre sobre todo en los nuevos ricos solo tienes que mirar a los kardashians los padres el Bruce Jenner que después se cambió desde que se hizo llamar Caitlyn Jenner es el que hizo todo el dinero ahora las hijas han vivido esta ola de fantasía de exponerse y de hacerse de hacerse influencers y tal y vale van a sacar algo de plata pero dar seguro que los hijos de estas hijas ya van a ir en gran decline de fortuna sí efectivamente sin embargo yo creo que un Rothschild hambre no va a pasar correcto el último dato que te doy antes de pasar la batuta a Gaby es la siguiente el Motley Fool también nos ha demostrado que solamente el 27% de los ultra ricos no los ricos los ultra ricos solo el 27% se hicieron a sí mismos esto nos implica que el 63% mucho me parece aún así y aún así te parece mucho vale el 63% de la data que nos da Motley Fool dice que el 63% reciben ayuda o son segunda generación de ricos o herencias o contactos de hecho ellos también después van horadando en la data y descubren que el 46% reciben ayuda que como dije son de contactos o herencias o préstamos y si están de acuerdo con la data que hizo Ramsey Solutions de que solamente el 28% son de herencias esto quiere decir que a lo mejor los otros son de inversiones que es diferente a herencias ahí ahí claro efectivamente Gaby ¿quiénes concentran la riqueza en México? buena pregunta aquí en México solamente el 10% según estadísticas concentran el 79% de la riqueza normalmente son empresarios políticos que se han enquistado en el poder porque aquí en México se da un fenómeno que está seguramente se da en todo el mundo pero aquí está especialmente enquistado que es el nepotismo cuando uno accede ya a un puesto de poder a un puesto político a cierta riqueza o a cierta es muy difícil que esa batuta se suelte o que ese cambio generacional se dé o sea la realidad es que tenemos personas líderes que siguen a los 70 años estando ahí y no se mueven y esto genera que si llegan a entrar nuevas personas a estos puestos o es porque son sus aquí es lo que llama compadrasgo que son sus familiares sus amigos su círculo cercano la realidad es que difícilmente se mueven las estructuras de poder o las estructuras de no sé económicas porque no lo permiten eso es lo que puedo decir vale bien y cuando cómo funcionan según tu percepción la desigualdad social dentro de México bueno aquí se habla mucho de 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 los individuos más o menos calificados pero la realidad es muy diferente porque no depende solo de una conciencia un esfuerzo realmente si uno se esfuerza uno trabaja mucho o uno accede a a estos puestos de poder la realidad es que solamente se va a mejorar las condiciones de vida va a ser más cómoda para las personas a nivel muy personal no se pueden acceder a comprarse un carro una casa pero eso no significa que cambien su 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 estrato social solamente tendrán más podrán acceder a consumir más pero no cambia su estrato social y eso es una gran mentira porque aquí en México se maneja mucho y seguramente en otros países el rico es el pobre es pobre porque quiere asumiendo en el individuo toda la carga de si tú estás mal en tus condiciones es tu culpa no es el sistema no es todo este este todos estos factores que incluyen para que tú no puedas salir adelante no es tu culpa es tu culpa porque tú no te levantas temprano es tu culpa porque tú no trabajas lo suficiente es tu culpa porque tú no estudias lo suficiente o sea siempre es tu culpa pero eso por más que te esfuerces y es algo que pues no sé es como una una triste verdad por más que te esfuerces o levantes temprano o hagas lo que el sistema te dice que hagas es muy difícil que cambies tus tus tu estrato social o sea nunca vas a poder pertenecer a esos ricos que te venden esa idea de que comprando un Gucci vas a ser como ellos claro haber nacido en la familia Kardashian y ya está así de fácil si no no eres rico porque no quieres o sea carajo hubiera nacido en los Rochal pero yo quise nacer aquí en México eso eso sí fue mi culpa claro a ver qué más pues creo que Gaby nos ha abierto la puerta para empezar a hablar un poco sobre también pobreza pero te voy a hacer otra pregunta Gaby y quiero remarcarlo ¿verdad? tú has hecho mucho hincapié en culpar al pobre por su propia pobreza ¿verdad? aquí en México el que es pobre es porque quiere y porque no se esfuerza lo suficiente ¿estoy correcto en interpretarte? ¿te estoy interpretando correctamente? sí sí totalmente sí sí es no sé es como está muy presente ese prejuicio aquí es es muy exaltada la meritocracia es muy exaltado el el que tú te tengas que esforzar por por mover esos engranes es que eso es mensaje absolutamente neoliberal que allí es que allí en Sudamérica es que está como en vena metido a través de los medios a través de tal y a mí me parece tan nazi eso directamente sí sí de hecho es totalmente es culpa de un sistema neoliberal que adolece a América Latina pero creo que principalmente a México el hecho de de que el individuo sea el agente de cambio de todo un sistema que es que ni siquiera te permite buscar una mejoría de vida es es complicado y no quiero sonar pesimista porque como digo por propia meritocracia uno puede mejorar sus condiciones de vida pero ello no significa que vas a a cambiar tu estrato social y es ahí en donde tiene que haber una clara diferenciación para que las personas puedan entender no sé como que el lugar en el que están y a partir de ahí pues tratar de sí mejorar pero hasta hasta cierto punto porque no es posible o sea por más que tú compres el Gucci o el iPhone eso no te hace rico pero pero a mí me parece que esta es la el kit de o la clave de la conspiración es culpar al pobre para evitar que los pobres todos clase media media baja ataquen al rico que es el verdadero culpable sí claro de hecho aquí todos estamos atacándonos entre nosotros así como no es que tú eres pobre porque tú quisiste así yo por qué te tengo que ayudar a ti por qué tiene que haber ayudas del gobierno por qué tiene que haber programas y regulaciones si tú eres pobre porque quieres a final de cuentas y yo no tengo por qué pagar ese costo y mientras el rico el dueño de las empresas o los políticos están haciendo política y están haciendo leyes para precarizar y pagar poco a los trabajadores o están quitándole igual o sea igual están favoreciendo otros mercados para favorecer a sus amigos están privatizando empresas y tal o sea en realidad son los verdaderos culpables y pasa por debajo del radar los medios precisamente como son dueños ellos esto no se dice y es culpar y es incentivar al penúltimo para que culpe al último de la escalazón social exacto exacto aquí todos desde la el estatus social bajo nos agarremos y pues no miremos a ser verdadero culpable aquí hay muchos ricos que no pagaron impuestos por mucho tiempo que fueron privilegiados con muchas ayudas del gobierno aquí se piensa mucho en si ayuda al rico a salir adelante entonces algo de su abundancia nos caerá a todos los demás las migajas fíjate oye yo me acuerdo de ese mensaje fíjate de Jesús cuando decía que cuando llegue el reino de mi padre seremos nosotros los que demos las migajas a esos que se portaron bien pero que no eran judíos ¿no? es un poco ese mismo mensaje aspirar a las migajas de los ricos uff fue la economía en la que se pasó Ronald Reagan durante tantos años que en inglés tiene un nombre trickle down economics la economía del goteo hacia abajo entonces tú tienes que hacer que el surtidor de los ricos se llene para que lo que le sobre caiga caiga como maná del cielo y y beneficia a todos los pobres que están abajo esperando que esto no es solo exclusivo de la clase obrera o de la clase pobre es que este mismo mensaje os acordáis en la película de de Quentin Tarantino una de estas de que hablaba sobre ahí no me acuerdo el nombre pero que hablaba sobre precisamente sobre los negros y sobre la esclavitud ¿no? este negro que vive en el digamos que vive en la casa de la casa de o sea vive fuera de la casa pero defiende al al dueño ¿no? y va contra otros negros que era el papel de Samuel L. Jackson además en la película en la película de Django Django efectivamente aparece Samuel L. Jackson trabajando como el negro de la casa haciendo el papel del negro de la casa que ve a Jamie Fox llegar a caballo y le dice la famosa frase de ¡hey! amo ese negro está a caballo y claro Leonardo DiCaprio le dice bueno ¿quieres que te dé yo a ti un caballo? y le dice Samuel L. Jackson pero ¿para qué carajo quiero yo un caballo? yo quiero que ese negro no ande a caballo yo creo que aquí una cosa importante es una cosa tan comunista como le gusta a David de la conciencia de clase han hecho lo mejor que podían hacer porque tú puedes optar por destruirla por lo cual va a producir un movimiento reaccionario al contrario de esta destrucción o transformarla que en realidad es lo que están haciendo es hacerte o diluirla digamos la conciencia de clase hacer que tú no seas realmente consciente de la clase a la que perteneces cuando en realidad casi todos pertenecemos a la misma clase y si nos pusiéramos todos de acuerdo la reacción al contrario sería brutal pero se han dedicado a diluir esa conciencia de clase de tal manera que no seamos conscientes de ni siquiera qué clase de personas es que a mí me parece la mayor de las conspiraciones mundiales los pocos ricos que han muerto a manos de los pobres es decir cómo organizar toda una sociedad y todos los medios tanto mediáticos sociales y tal para evitar que asaltemos la casa de los magnates y cómo a lo largo de la historia lo siguen haciendo y sigue funcionando no lo sé cómo de borregos somos sinceramente así pues con esto David con tu mensaje de comámonos a los ricos pues tenemos que empezar a hablar de lo que significa ser pobre porque ya Vicky ya perdón Vicky y también Gabby nos ha abierto la puerta hay una una frase estadounidense de un libro que se titula el alto precio el alto precio de ser pobre y una de las frases que más me impactó es la que dice que ser pobre es como trabajar un segundo trabajo sin cobrarlo o sea tú tienes un trabajo donde te pagan una miseria y para cómo tienes que ir a trabajar un segundo trabajo sin cobrarlo y vosotros me diréis cómo es eso bien el primer trabajo es el que tienes el primer trabajo es ese al que vas y te pagan te pagan lo mínimo y una vez y una vez que ganas eso vas a tu vida personal donde tienes otro trabajo ese otro trabajo consiste en buscar la comida más barata en buscar la casa más barata en apagar las luces para no desperdiciar el consumo en poner la electricidad la calefacción o el aire acondicionado a lo mínimo para no arruinarte en buscar la gasolinera con gasolina más barata en buscar guarderías en tener un grupo de amigos que puedan cuidar de tus hijos cuando tú tienes que ir a buscar el pluriempleo todos estos factores como dijo David como dijo Vic como dijo Gaby no lo tiene que contemplar una persona pudiente como decías vosotros creo que vosotros dijisteis creo que rico es cuando tú te puedes decir voy a entrar a comprarme un móvil y no tienes que preocuparte de que te va a costar o si te va a influir tu cheque de final de mes bueno esto no es el caso de los pobres el ser pobre tiene un precio muy alto que es a nivel a nivel a nivel económico pero a la vez a nivel psicológico y aquí vamos a argumentar que a la vez que ser rico crea una conciencia de clase y te da un estilo de vida que te cambia tu manera de pensar mirar lo que hablaste de los Kardashians y de los grandes empresarios ser pobre también te cambia la manera de pensar y la manera de actuar en el mundo por tanto te crea una conciencia de clase y te cambia tu psicología ¿sabes lo que dice el libro El alto precio de ser pobre? también dice que crea feverish present mindness que esto quiere decir un estado febril de vivir el día a día tienes que ser no puedes pensar mes a mes semana a semana día a día porque este día que tú calculas mal te puede arruinar el resto de tu vida por ejemplo o un imprevisto se te jode el coche y cambiar las piedras del coche ya te jodió el mes o un diente o tener que ir al dentista o algo así que no te cubra la suya social o ya ni te cuenta de una enfermedad va a ir al dentista y cambiarlo y cubrirlo el pobre tiene que mirar cuánto tiempo puede aguantar qué medicinas cuántas pocas medicinas puede comprar y cuál es el dentista que le va a hacer el trabajo más barato y sobre todo no perder el pluriempleo que tiene sí ya ser tener multiempleo ya es un síntoma un síntoma de precariedad y otra frase también tremenda otra frase también tremenda es que cuando eres ser pobre tienes que vivir el día a día y no te da tiempo a planificar el futuro ¿qué ibas a decir Vic? sí que yo creo que incluso lo más triste es que decíais que los imprevistos se joden el mes pero es que incluso los previstos a largo plazo por ejemplo el comprar el material de escuela para niños los papás o lo que sea también te te producen un desaguisado en tu economía que hace lo que se denomina la cuesta de enero que ahora ya está convertida en cuesta de enero de febrero de marzo cuando empieza el colegio cuando termina el colegio cuando empieza cada cosa con lo cual estás en un estado constante de imprevisión de que como no puedes tampoco ahorrar para estos previstos pues en realidad todo el mundo está muy jodido yo te cuento una anécdota personal y la corto corta por cosas de tiempo cuando tuve mi primer hijo en el 2012 tuvimos un parto difícil yo llevaba casi 48 horas sin dormir entonces antes de que mi mujer viniera a casa fui a comprar pañales para que estuvieran pañales listos en la casa y en la tienda que estaba yo comprando pañales yo estaba zumbado de horas sin dormir vino un muchacho negro y me dice antes aquí había unos pañales más baratos que estos ¿no los has visto en aquella parte de la tienda? yo le dije no yo solo veo estos que son un poco más caros y dice me han jodido y la cara de tristeza que tenía le dije yo ¿qué pasa? no tienes pañales y me dice hombre no tengo para estos tengo solo para los baratos y agarré y agarré y le compré dos cajas y compré la mía y después fui y le pregunté al manager de la tienda le dije yo oye aquí te vienen a pedir pañales y él me señala una parte que hay detrás de la tienda este es un supermercado cadena comercial me señala una parte detrás que tienen un panel que dice para gente que necesita pañales y él dice yo me encargo de que mi tienda done pañales lo que pasa es que esta esta semana tengo una remesa corta y no puedo tenerlos o sea que esto era un problema este era un problema perene en la zona y la tienda esta estaba intentando paliarlo pero pero en fin o sea que es muy fuerte y muy duro oh sí si a partir de eso hablé con mi mujer y mi mujer me dijo mira tú vigila la cuenta bancaria nuestra porque yo estaba sin trabajar también y dice ella y mientras estemos bien a flote cada vez que compres un pañal para nosotros deja uno en el banco ese de pañales de la tienda para alguien que le haga falta y así lo hicimos y yo tuve suerte de que a mí me salió trabajo al poco y continué haciéndolo pero después me enteré de que aquí en Texas hay bancos de pañales para gente indigente o sea para gente de bajos recursos porque hasta ni eso se pueden pagar de hecho aquí bueno aquí el día a día de una persona pues sí pobre sería que no accede a una vivienda cerca de su trabajo porque la renta es muy cara entonces tiene que irse a la periferia y hacer dos horas de traslado pagar transportes exponerse a que le roben el iPhone que sacó a créditos en Coppel y entonces ahora ya ni puede pagar el iPhone ni está endeudado no puede pagar una renta cerca de su lugar de trabajo no tiene auto y se expone que constantemente pues sea víctima del crimen esto que acaba de decir está ocurriendo ahora en las grandes ciudades en Madrid el no poder hacer una vivienda cerca del centro y tener que ir a las afueras en Japón ha ocurrido también de hecho tienen como esas micro hoteles pequeños que pagan que son habitaciones minúsculas con un ordenador y ahí pasan muchas veces las jornadas porque no les da tiempo a volver a su casa o no les compensa curioso esto bueno pues después apareció el sociólogo estoy buscándole el nombre que vamos a ver el sociólogo sociólogo aquí está el sociólogo Matthew Desmond D-E-S-M-O-N-D que se dio cuenta al hacer análisis estadísticos en Estados Unidos que la mayor cantidad de pobreza escuchad esto que va a ser impactante la mayor cantidad absoluta de pobreza se registra en Estados Unidos en las zonas rurales del sur blancas ¿qué cantidad de pobreza es esta? cantidad de pobreza que necesitan recibir cupones de comida que necesitan recibir asistencias de pagos de alquileres que necesitan recibir que están por debajo del nivel de pobreza y que necesitan recibir asistencia médica también pueden ser minorías rurales blancas en términos absolutos pero después hubo otro análisis que también encontró que es que la pobreza más impactante eran pobreza negra en centros urbanos impactante no quiere decir nivel absoluto esto quiere decir que estado como Texas a lo mejor contaba con un millón de pobres debajo del nivel de pobreza absoluta mientras que un estado como Illinois contaba con 100.000 de población negra viviendo dentro de la ciudad de Chicago debajo del nivel de pobreza pero como eran guetos urbanos tenía más impacto mediático y social mientras que esta pobreza rural blanca que está dispersa no tiene tanto impacto mediático social sin embargo como os acordáis que os he dicho a vosotros Ronald Reagan en los años 80 empezó a decir que Estados Unidos va bien y cuando sus medidas de reducir los impuestos a los grandes banqueros a las grandes empresas y a los ricos empezó a crear un déficit y el país empezó a ir en quiebra él empezó a argumentar que la culpa era de esos asquerosos pobres urbanos que eso es un eufemismo por decir negros que estaban consumiendo los recursos de los fondos de comida los fondos de ayuda médica y los fondos de ayuda de residencia y empezó a crear el miedo al estafador pobre negro bueno él no lo hizo pero todos los medios mediáticos que apoyaban a Reagan se encargaron de hacerlo por él sin embargo cuando gente como Matthew Desmond se pone a mirar dentro de los centros estadísticos quienes consumen los bonos de comida para la pobreza como te digo desproporcionadamente es la América rural la América rural del sur blanca que para colmo son paradójicamente los que votan a favor de medidas conservadoras republicanas que quieren abolir los bonos de comida que esto lo que decías de Ronald Reagan que es justo cuando lo del crack que él tiene mucha responsabilidad de que se difunda el crack dentro de los guetos negros y a la vez es la culpa de que son pobres porque quieren claro como dijo Gaby son pobres porque quieren como es esta movida de una serie de los 80 o de los 90 ambientada que hablaba de la reina de los subsidios que hacían pressing catch femenino y tal y hacían el personaje de la reina de los subsidios nace de aquí exactamente David nace de ahí tú estás hablando de una cosa muy peculiar resulta que él dio un discurso diciendo yo conozco dijo Ronald Reagan yo conozco a una negra bueno a una mujer una mujer urbana que está sentada en su sofá mientras cobra tres subsidios de pobreza si se refiere a una negra cuando salió cuando salió el 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 wrestling femenino no tuvieron ningún reparo en usar a esa mujer negra como villana y la introdujeron dentro del glow gorgeous ladies of wrestling y como la reina de los subsidios el welfare queen que era la que se estaba refiriendo Ronald Reagan Ronald Reagan crea una ficción y después el wrestling de ficción se apodera de la ficción de Ronald Reagan para continuar la ficción si eso no es una conspiración y maquiavélica encima es tremenda fijaros después aparecen las estadísticas en el 2019 tú tienes ahí un documento que te pase David lo puedes poner en pantalla las estadísticas del 2019 donde enseñan cuáles son los 10 estados que han recibido más subsidios económicos para pobreza aparece como el primero es New Mexico que es un estado del sur el segundo Luisiana un estado del sur West Virginia Mississippi Oklahoma esos 5 primeros estados del sur Illinois es del norte pero después Alabama del sur y después los otros son del medio o del norte que es Oregon Rhode Island y Pennsylvania o sea y esto y esto amigos vengo a deciros que esos 5 estados New Mexico Louisiana West Virginia Mississippi Oklahoma y Alabama son estados del sur que reciben la mayor parte de subsidios de pobreza pero que a su vez políticamente hablando son estados republicanos que votan por senadores y congresistas que insisten en terminar y en abolir los subsidios de pobreza y aquí viene una parte de la conspiración que hablabais antes de cómo convencer al pobre para que vote en contra de sus propios beneficios ¿alguien quiere añadir algo de esto? yo sí quiero decir una cosa se pone mucho el ojo en el gasto en subsidios como si las grandes empresas no recibieran dinero público y encima muchísimo más en proporción como si Silicon Valley hubiera sido todo capital privado o como si grandes empresas que después se han convertido en hegemónicas e incluso monopolios como si no hubieran recibido nunca dinero público o no lo recibieran incluso o como si por ejemplo no hubieran tenido trato de favor con contratos públicos o si no hicieran obra pública hablando de Florentino Pérez por ejemplo como si no dependieran de lo público para hacer su dinero o sea me parece un cinismo absoluto déjame darte algo para añadir a lo que te estás diciendo David el caso del mayor caso del socialismo que hay en Estados Unidos ¿estás listo? socialismo el mayor caso de socialismo que hay en Estados Unidos es el puto ejército estadounidense donde recibes dinero dinero público para subvencionar al ejército que a su vez va a apoyar a corporaciones que intervienen en estados extranjeros para beneficiar a corporaciones privadas o sea os reto a Vic a Gaby o a ti a que me deis un ejemplo más grande de socialismo intervencionista que ese economía dirigida ¿no? economía dirigida dirigida a comprar armas ¿no? y a venderlas y a matar a quien se oponen a dar golpes de Estado a redirigir gobiernos pero todo esto con el dinero del contribuyente estadounidense sí, sí además no sé cuánto era el tanto por ciento que se va en defensa el 40% del presupuesto total o algo así sí, entre el 40% y el 60% sí muy bien o sea básicamente las personas prefieren que su dinero se vaya a matar a otra gente que a los pobres y que no se mueran de hambre correcto porque si no sería socialismo eso en Estados Unidos en otros países no queremos el socialismo no queremos socialismo pero subvencionar al gobierno para que beneficie a compañías privadas eso no es socialismo no es objeta de hecho bueno me gustaría complementar con un estudio que leí hace poco en el Journal of Conflict Resolution a ver si lo digo bien el cual fue aplicado a 1500 regiones del mundo diferentes regiones este estudio iba enfocado a la política de mejora de ingresos es decir un incremento de ingresos estable y razonable a las clases menos favorecidas el cual dio como resultado que si se apoyaba a las clases populares de manera constante es decir no que les des un ingreso y se los quites sino que sea un ingreso constante y estable ayudaba a un decremento de la violencia claro entonces pues no sé la incógnita entre debemos de apoyar a los ricos esperando que su abundancia nos escurra o apoyar a las clases menos desfavorecidas para que dejemos de matarnos entre nosotros pues la respuesta es apoyar a las clases menos favorecidas esto es un estudio que está este es otro punto también vital quiere decir la pobreza y la precariedad provoca violencia obviamente de hecho igual que las guerras provocan inmigrantes masivos quiere decir la solución es así de fácil pues no provoquemos ni expoliemos ni provoquemos guerras en otros países y no vendrán inmigrantes tantos que no podamos asimilar ayudemos a los pobres o ayudemos a las clases más precarias a que no pierdan todo y que no se vuelvan pues violentos obviamente o que no tengan la única salida pues pues hablo de la droga hablo de la violencia robos o acudir a delitos obviamente nadie roba o se mete en el mundo de la de de pues de la violencia o del robo o de las agresiones por gusto pondríamos aparte igual las enfermedades mentales pero incluso dentro de eso habría margen una persona que tiene una enfermedad mental si es pudiente no tendrá no tendrá tantos salvamentos no se quedará tan en pelotas como puede haber alguien que no tenga pues por ejemplo ir a un psicólogo o tener a una clínica de desintoxicación es decir en vez de poner muros para dejar fuera a esta gente tanto inmigrantes como pobres pues igual la solución es otra es precisamente ayudarlos con capital obviamente y con proyectos y con maneras pero no poner un muro esta gente la acabará soltando y esto no lo ven muchos ricos muchos neoliberales o muchos de la clase alta no lo ven no porque a ellos les conviene perpetuar el modelo de la meritocracia evidentemente que es absolutamente falso además meritocracia oye hablando de meritocracia un poco poniendo esto cuántos genios cuántos sí cuántos genios en todos los ámbitos habremos perdido precisamente por no dar posibilidad a las clases pobres o a las clases o a otras razas por ejemplo quiere decir todos los genios prácticamente casi todos siempre son blancos de clase media media alta o ya incluso muy alta los genios me refiero o posiciones claves para que un negro por ejemplo pueda ser considerado un genio o que haga algo realmente relevante pues son muy pocas las excepciones siempre son las mismas clases de medio para arriba los que pueden hacer cosas relevantes y eso a lo largo de toda la historia entonces cuántos genios hemos perdido cuánto Einstein hemos perdido cuántos Betovens hemos perdido o cuántos genios hemos perdido precisamente por la creencia falsa por la falsa meritocracia cuando es una cuestión de meritocracia de clase media alta para arriba para abajo no hay esa meritocracia sencillamente es el absoluto de los olvidos del resto de la sociedad y es una crueldad y a la vez es un poco lo que decíamos en realidad esto de darle posibilidades al resto de gente es un poco el egoísmo propio de la propia sociedad que quiere mejorar cómo puedes olvidarte o no darle oportunidad a gente que igual tiene esa misma capacidad mental o esa capacidad de crear o de lo que sea y obviarte de ellos cuando igual son los que te sacan después de muchos problemas que pueden venir en el futuro es como sabotearse a uno mismo a la sociedad misma o sea que por egoísmo mismo deberías de darle posibilidades a todos porque de pronto uno de ellos puede dar un destello de genialidad y te los estás perdiendo entonces bueno es más el no no querer no dejar siendo una clase superior no dejar que tu puesto lo ocupe otro egoísmo absoluto Estados Unidos consigue continuar con su discriminación de clase y discriminación económica pues continuando lo que es la segregación racial después de las después de la guerra civil cuando se empiezan cuando se abole la esclavitud hubo incontables casos de la perpetuación de leyes de linchamiento pueblos que se llamaban atardecer obligado donde al atardecer si se encontraban a un negro se les metía inmediatamente en la cárcel en la calle tenían que hacer básicamente un toque de queda para los negros y después hubo dos cosas que son fascinantes una fueron los ataques a diferentes pueblos que eran bollantes hubo un pueblo en Ocajoma que ya hemos mencionado varias veces que tenía su propia economía y que era muy bollante pueblo negro todo negro y que un día se desata un malentendido y esto es usado por los blancos para no solamente atacarlo y crear cientos de muertos sino para llegar llamar a la guardia nacional y que traigan un avión que lance bombas sobre la parte negra de la población el pueblo se llama no voy a decir el nombre ahora que ya lo he comentado muchas veces esto se repite en varios pueblos donde hay donde hay donde hay donde hay un poco de como diría yo de éxito económico por parte de la población negra tanto que la población negra empieza a entender que su sitio está donde digan los blancos y se produce otro otro factor en contra de la población negra que se llaman las líneas rojas las líneas rojas fueron unas prácticas ilegales hechas por los agentes de bienes y raíces para asegurarse que los negros eran asignados casas y vecindarios de baja valía que a los que les iban a cobrar como si fuesen de lujo y que iban a convertirse eventualmente en guetos porque a nadie le importaba que se destruyeran mientras que se producían leyes no leyes sino que se producían contratos segregacionistas y exclusivistas durante los años 40 50 y 60 donde se prohibía a familias negras a entrar en otros vecindarios que no fueran de negros o sea que fueran de blancos esto quiere decir si tú ibas a decir quiero comprar una casa y resulta que eras negro y llegabas a tal vecindario el de bienes y raíces te decía esta casa no está disponible para ti ya así de claro sí bueno pero no solo ocurre con los negros ahí en Estados Unidos o sea no te puedes ir a Palestina exactamente lo mismo o sea que correcto 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 pero quiero decir de que cuando se trata de crear pobreza se pueden usar diferentes movimientos como tú dijiste religión o etnia palestina o en este caso en este caso epigenética como es el color de piel para discriminar y crear pobreza en otros grupos y si os aparece lo podemos dejar aquí que os he dado el repaso de cómo Estados Unidos les encanta vivir en su capitalismo para los ricos y el resto que se jodan y podemos pasar a la parte 3 que yo creo que es la que más le emociona a Vic que es cosas que solo los ricos saben en este apartado de cosas que solo los ricos saben tenemos hay que poner las cosas que solo los ricos saben tenemos la intención de hablar de dos cosas de hablar de la perspectiva que tienen ellos y después los movimientos que hacen ellos económicamente para nosotros aprender de ellos y aplicar lo que nos convenga ¿estáis de acuerdo con esto? sí esto lo hemos hecho en una sesión que la hemos hecho todos poniendo de nuestra parte por ejemplo yo añadí una cosa que los verdaderos ricos los verdaderos ricos no los que se acaban de hacer ricos ni los ricos medios pobres sino los verdaderos ricos saben es que yo no tengo que impresionar al mundo solo tengo que impresionar a los que son más poderosos que yo entonces la lectura que tenéis que hacer de esto es o a papá sí es más poderoso que él bueno pues un nuevo rico o un rico idiota pues se va a gastar mucho en coches de lujo en bolsos en zapatillas en tonterías pero los verdaderos ricos negocian negocian socialmente y empresarialmente con gente que o les hacen competencia o con gente superior a ellos para congraciarse y así empezar a crear una red que les que les es favorable a ellos ¿Quién tiene algo más que añadir sobre el tema? como he comentado antes de vez en cuando nosotros tenemos experiencias de atrás con gente que tiene muchísimo dinero para buscar inversiones básicamente que no se confunda nadie ellos compran lo que nosotros denominaríamos lujo cuando les gusta no para no para que el resto de gente lo vea con ellos sino porque pueden permitírselo y les gusta simplemente no necesitan que su ropa tenga el logotipo de una marca desproporcionalmente grande como la marca de ropa que podemos ver aquí y de hecho yo personalmente lo he visto riéndose de la gente que compra Valenciaga o Ralph Lauren o Gucci por el simple hecho de que la marca se ve mucho y se ríen de la forma de ostentarla y como diciendo yo no necesito tener esto y no sé por qué este lo hace cuando viajan en helicóptero o en aviones privados lo hacen porque es propósito para su firme es decir llegar pronto a una cita o porque como decir pues necesita que alguien pueda permitirse viajar este tipo de transporte bueno esto es esto es esto es muy importante porque es su tiempo vale mucho más que lo que vale llevar un alquiler de un helicóptero es decir su tiempo vale dinero mucho dinero correcto exactamente ellos normalmente no tienen no tienen tiempo para hacer riéndoles presenciales hacen muchos tratos por teléfono por videoconferencia es muy difícil fiarlo y cuando se presentan en algún sitio presencialmente es porque conviene sus propósitos eso es siempre siempre así y entonces como conviene sus propósitos les da igual gastaste 15, 20 mil o 30 mil euros que es lo que cuesta un viaje privado en 10 y les da igual ¿cómo sabes si te consideran inferior? pues realmente al resto de los mortales muchas veces he tenido la oportunidad de que me invitaran a ciertas comidas íntimas en esas ocasiones la vi en la comida la tenían preparada y han dado vía libre al servicio o han mantenido al mínimo el servicio ¿vale? la ropa que llevan siempre es normal normal lo que podamos considerar normal porque no llevan ropa súper cara ni nada porque tampoco le hace falta puede ser cara pero que no se note que eso también es o sea que no es ostentoso por ejemplo los trajes que llevan no son no son trajes de Hugo Boss son trajes que lo hacen a medida que cuestan muchísimo dinero les quedan como un guante pero realmente no si los tocas y todo eso son buenos se notan pero que no no llevan una marca visible ¿vale? en caso de un restaurante la verdad que yo creo que la mayoría de las veces hemos pagado la cuenta nosotros que es una cosa que es bastante curiosa eso sí cuando tienen un evento social importante por ejemplo una boda o un bautizo y te invitan ahí sí echan toda la carne en el alfador porque realmente hay esa boda pero no es por ti es porque asiste gente a la que quieren a la que quieren interaccionar básicamente eso ha sido un contacto usual con este tipo de gente en su relación día a día hay casos curiosos como el de un un famoso estadounidense con el que estamos entrando que el tío para su día a día pues tiene un Toyota Prius no tiene un esto sí en el garaje no dudo de que pueda tener dos o tres deportivos pero él para su día a día utiliza un coche normal y corriente es decir que ni distinguiría de que está pasando por tu lado porque es que realmente no le no le hace falta tener un supercoche así que lo vean eso sí si lo invitan a un evento tiene en cuenta que va a coger el mejor coche que tenga añado dos puntos más de referencia trabajé para una cuenta de una compañía de contabilidad hace diez años donde se dedicaban a hacer los impuestos para gente del alto entretenimiento cuando cuando Robert De Niro vino a hacer sus impuestos a firmarlos parecía un semipordiosero ya sé que parece gracioso pero es la verdad y de hecho tenía un poco de olor corporal aunque era de verano o sea que no sé que le hizo venir como vino que vino sudado no sé cuáles fueron sus circunstancias pero obviamente no vino ni Mosina a firmar sus impuestos a la compañía cuando Al Pacino llegó apestaba a cigarrillo y era tan diva que insistió en fumar en la sala de conferencias donde todo el edificio es prohibido fumar tuvo que subirse un muchacho de la firma a pagar los controladores de tabaco para que pudiera fumar o sea como un crío malcriado como les gusta cuando especiales que allá hay especialitos sí sí porque recuerda la firma le está cobrando un mogollón y ellos lo saben y así que que le besen el culo en ese aspecto el actor que murió ya Brian Dennehy vino vino que parecía que había comprado su ropa en el rastro y Rihanna cuando vino a firmar parecía una una literalmente una barriobajera del Bronx porque podía haber elegido pantalones holgados de Gucci y podía haber elegido una gorra de Lorraine y no sé qué y no era todo ropa irreconocible baratísima pero ¿por qué? porque venía a gente a la que no le interesaba impresionar de hecho éramos sus empleados tenedlo en cuenta bueno y también un poco pasar desapercibido también ¿no? imagino sí 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 completamente completamente igual te la cruzas por la calle y no la reconoces sí sí completamente David un último detalle que os doy y esto es ahora en el sistema corporativo en el que trabajo yo donde hace consultoría yo voy a Washington un par de veces al año y resulta que en las oficinas de Washington tenemos a abogados y a consultantes de PACS que están con los vicepresidentes del gobierno estoy hablando que están con con senadores de las juntas y no sé qué no sé cuánto el otro día se retiró un congresista y nos pidieron a los empleados de baja estofa que acudiésemos a su despedida la despedida era básicamente una sala de conferencias donde cabían 500 personas y había barra libre nos pidieron a los empleados bueno yo soy de medio rango pero a los empleados bajos estoy hablando del chaval que entrega el correo les pidieron que fuéramos a esa despedida pero ¿sabes por qué? era nuestra manera de hacer bulto y que la otra persona despedida la otra persona que está el congresista se sienta cuánta gente me admira lo digo en serio qué falsedad ¿no? qué falsedad sí, sí definitivamente la empresa usó a gente que está pagándole miseria para que vengan a hacer sentir bien a este cliente porque se va a retirar y que vea como nosotros lo apreciamos tanto y la mitad de la gente que fue no sabía ni quién era este congresista que estaba retirando pasamos al siguiente punto que es el dinero no lo es todo y esto es algo que ellos lo saben porque han pasado más allá del umbral de la pobreza de supervivencia más allá del umbral de la clase media donde tienes que impresionar a tus vecinos y están viviendo ahora de inversiones el dinero para ellos no para mí no para ti no para el que me escucha el dinero es una herramienta esta herramienta es para hacer inversiones en acciones de bolsa en compañías y en inmobiliarias en terrenos cosas así por ejemplo hace poco nos llegó la noticia de que Bill Gates se acababa de convertir en uno de los más grandes terratenientes de Estados Unidos la fortuna que él tiene la ha invertido en bienes y raíces pero no de comprar apartamentos no de comprar casas sino literalmente de comprar hectáreas y hectáreas de bosques públicos ahora David acaba de arrugar la ceja ¿para qué las quiere? mucha gente está especulando que es para las próximas guerras del agua que se avecinan porque el tipo de compra que ha hecho él es no solamente la tierra sino los derechos también de prospección de esas tierras bueno yo iba un poco por esto el rico que invierte para que su dinero genere dinero o le dé posiciones de poder económico en un futuro cuando ve posibilidades económicas invierte dinero que genera dinero que nadie se pregunta ¿este dinero que genera dinero? ¿que es que alguien imprime más dinero? no, no el dinero que hay en el mundo es el mismo para todos otra cosa es cómo se va repartiendo es decir dinero que genera dinero significa que alguien pierde dinero y estos ricos lo ganan pero esa concepción nadie lo ah mira un rico que genera dinero déjalo pobrecillo que haga lo que le dé la gana no, no molesta no, no a ver no, no es así si hay un súper rico es porque hay muchos muchos pobres muchos muy pobres esto lo añado a lo que dijo Vic que ellos te miran inferior y lo saben que eres inferior ellos por ejemplo a la persona que les hace la comida como saben que lo pueden envenenar le van a pagar bien para que esté más o menos contento sin embargo al jardinero que les corta el pasto como es solo pasto y ellos pueden comprar otra compañía que les ponga pasto nuevo van a intentar pagarle lo mínimo posible que les dé el mercado y hacen este tipo de diferenciación automática siempre o sea el dinero es una herramienta pero el dinero es su herramienta no te olvides de eso no os olvidéis de eso paso al siguiente punto que esta esta le va a encantar a David el siguiente punto es que ellos prefieren gastar cantidades ingentes de beneficios o dinero en abogados y contables que los libren de pagar impuestos y prefieren gastar un ejemplo prefieren pagar gastar 10.000 dólares en abogados que 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 les hagan en vez de pagar 5.000 paguen 2.000 pero prefieren hacer eso ahorrar ahorrar impuestos y cobrar subsidios también o como invertirlos para pagar menos impuestos o como donar incluso para pagar menos impuestos lo importante es pagar menos impuestos tú como un privado funcionario no tienes o un funcionario normal no tiene otra posibilidad o alguien que sea una empresa pues le toca pringar como mucho tener un asesor porque no entiende la letra o sea una cosa es tener un asesor porque no te queda más rápido porque no hay quien lo entienda y otra gente no este es otro nivel es cómo puedo conseguir subsidios o cómo puedo conseguir inversiones o dinero público para mi empresa que esto después igual al que de verdad iba a destinar originalmente este plan que era igual para la gente que es nuevos inversores o gente que igual sí que de verdad no tiene un capital inicial pues poder utilizarlo pues se lo llevan al final las grandes o sea es un poco bueno tener gente especializada en dinero público o en ahorrarse dinero ¿pero por qué David? ¿por qué? el punto es bueno perdón el psicopatía ese tipo de cosas no 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 o sea todo eso que dices es cierto pero hay otra razón que es la originaria la originaria es que para ellos la vida es un juego de suma cero y esto quiere decir que no es que te tengo que joder a ti es que tengo que joder completamente te tengo que dejar preñado esto quiere decir que a ellos retirar su dinero de servicios sociales del estado de bienestar generalizado que intenta promulgar el estado crea una sociedad más precaria y que depende más de ellos y que les va a dar más poder porque detrás está la retórica de que los ricos generan empleo y que los ricos mejoran la sociedad y que los ricos te salvan de la pobreza es que es oír esa frase y me parto es que me parto los ricos generan bueno sí hace 10 años tanto la revista money.com como el financial post como bloomberg hicieron durante un año entero unos artículos investigativos donde estaban descubriendo que la familia walton que es la familia que es dueña de la cadena walmart en estados unidos llegaban a un pueblo donde solamente había una ferretería una carnicería y una tienda de zapatos nada más en ese pueblo de mil personas ellos negociaban con el con el alcalde y le decían mira no sé qué que podemos abrirte aquí una cadena walmart y seguramente le untarían un poco el bolsillo al alcalde igual ni siquiera igual ni siquiera con venderle con venderle un poco la pelota poner los dientes largos ya ni siquiera es lo triste que ni siquiera entonces el alcalde les cedía terrenos y les daba muchas veces concesiones libres de impuestos por varios años bajo la promesa de que iban a traer puestos de trabajo ahora lo que no sabían era que sí que iban a traer puestos de trabajo pero eran trabajos precarios en estados unidos hay una ley que dice que si trabajas más de 5 horas te tienen que considerar permanente y darte unos beneficios te tienen que dar un seguro de empleo un seguro médico y te tienen que dar unas vacaciones para no hacer eso lo que hacen es que contratan por media jornada que es cualquier cantidad de horas que no sobrepase las 35 o sea si te contratan por 34 ya estás en vez de contratar a una persona por 35 contratan a 2 por 30 es que eso por ejemplo ahora llega a Vic por ejemplo que es empresario o yo quiero montar una empresa allí y no me dan esas condiciones nunca al contrario al contrario líbrate líbrate si te saltas alguna norma estás jodido entonces lo que Bloomberg y Financial Post y Money.com descubrieron que durante muchos años Walmart establecía su super hipermercado donde tenían de todo y a un precio barato porque lo traían todo de China y tenían su propia red de infraestructura de traer mercancía desde San Francisco hasta Nueva York a través de su red y ponían fuera de comisión al vendedor de zapatos a la tienda de carne y al resto de las tiendas locales que no podían competir con esos precios generados en las factorías de China y al año este pueblo cerraba sus tiendas locales la gente estaba en la ruina y Walmart decía esto no me da ganancias y cerraba el local y el pueblo quedaba en la más absoluta ruina pero Gerald esto no solamente ocurre con Walmart o sea aquí en España tenemos los ejemplos de Globo Uber e incluso la propia Amazon correcto están monopolizando el mercado o incluso Amazon tienen esa historia que contaba contaba uno de estos uno de estos youtubers ¿no? el tema de los pañales con Amazon creo que era Amazon que había bajado los precios para hacerse con el mercado y que la competencia no pudiera competir con unos pañales para adultos que tuvieron que cerrar y una vez que cerraron ya establece el peso ya no tiene competencia y se queda al mercado ¿no? que es lo que suelen hacer los grandes empresas y al final de hecho aquí Amazon se está cargando mucho tejido industrial o sea incluso hasta el propio corte inglés fíjate con lo que era el corte inglés que también era el monopolio de la anterior generación estaba pasando las putas porque no podía competir con Amazon y eso que mira que tiene buena página web y tal o Uber con los taxis o Globo con el sentido bueno Globo en general con todo o sea lo de Globo es tremendo o sea lo de los falsos autónomos lo del corte inglés no sé todavía cómo surgiste la verdad no lo tengo claro desde hace 10 años pero de todas maneras Amazon tiene una cosa que es que no solo se carga el comercio local de tal manera que el comercio local nunca puede llegar a los precios que hay en Amazon sino que si tú coges y pones una tienda online es imposible de competir no con los precios de Amazon sino con una cosa que tiene Amazon que es lo de los envíos gratuitos que en realidad se lo meten en el precio pero tú siempre tienes que o asumes una cierta pérdida en la en lo que son los envíos diciendo pues a partir de 0 euros ya que los doy gratuitos o o coges y y es que realmente no puedes competir y con lo cual hay mucha gente que podía salir un poco a la hora de hacer una tienda online pero con Amazon no puede no puede competir y realmente se están haciendo con todo el o haces tu tienda dentro de Amazon que es la única manera de conseguir visibilidad y pasas por el aro o estás fuera pero eso tiene mucho truco lo de la tienda dentro de Amazon porque tiene que pasar por sus condiciones también claro lo único que compiten contra eso son los chinos que ya AliExpress por ejemplo ya no ya tiene casi los mismos precios que Amazon y con unas condiciones de envío peores o con otros mercados chinos pero en realidad en online ya no es tan fácil salir como antes y básicamente la misma técnica que ha compartido ayer pero claro en lo que es el mercado online que digamos es una cosa mucho más popular en la cual tú puedes destacar antiguamente podías destacar mucho más fácil pero hoy en día no es viable y ya cualquiera que quiera poner una zapatería o cualquier cosa se va a tener que enfrentar contra Amazon o contra las grandes superficies con lo cual el comercio de circunstancia lo están cargando totalmente pero no solo eso fíjate en el caso de las editoriales es aún más sangrante o sea tu libro tiene que estar en Amazon sí o sí entonces ahí y mira que hay pequeñas editoriales y tal pero que tienen que competir si ya tienen que competir con el monopolio de las grandes editoriales de Planeta y todo esto encima tienes que estar sí o sí con las condiciones que diga Amazon y con sus márgenes de ganancia y todo eso en Amazon sí o sí o sea es como si no estás con ellos no estás no existes y ya bueno si es verdad que te da la posibilidad de vender en todo el mundo pero no tiene competencia el problema es que no tiene competencia de todas maneras lo de Amazon es un caso muy particular también porque todo el mundo se piensa que Amazon su negocio es la tienda online que tiene pero cuando en realidad el negocio de Amazon son los servidores que ofrecen que yo creo que hoy en día pueden suponer un 70 o un 80% de sus ingresos más que la propia tienda pero vamos que sí que el caso de Amazon es totalmente tan grande bien continuamos entonces esto esto es el de Amazon si no me equivoco es el que se va al espacio de vez en cuando el que tiene todas esas cosas que hace así es como le va bien el negocio esto es otra cosa que hacen los ricos que pueden irse al espacio si quieren es lo que le decíamos antes esto de que se vaya al espacio no es para impresionarte a ti ni a cualquiera es para decir entre su entorno de ricos más bien los tecnócratas una especie de media competición que tienen entre este Saka y el Elon Musk y todo esto la tiene más gorda dentro de su entorno yo creo que por ejemplo Bill Gates está un poco intentando acceder a lo que son a la cadena de ricos estos tipos de rachis y todo el tema pero entre estos tres el best el Elon Musk y y el Saka están viendo a ver quién hace la barbaridad más gorda para ver quién es más rico de eso ¿no es triste que el futuro espacial pase precisamente por estas empresas privadas y según la neura que les dé inviertan dinero en un sitio y en otro y que la humanidad tenga que seguir su compás o sea es tremendo bien continuando que tenemos mucho camino que recorrer otros puntos es lo que hablamos del legado os hice esa diferencia que hay entre por ejemplo los famosos Rothschild los Rockefeller que se preocupan de que sus hijos tengan contactos y que continúen el legado mientras que están los nuevos los Gates los Bezos los Elon Musk que no sabemos qué tipo de legado van a dejar y en esto puedes añadir los ricos nuevos como los Kardashian o los Hilton que son los que puedes decir que son las fortunas que se van a disipar en cuestión de una o dos generaciones pero otros consiguen crear riqueza generacional recordaros a Rhodes Rhodes que hicimos un monográfico que fue el que creó los monopolios de diamantes su legado perdura a pesar de que él no tuvo hijos fijaros hasta qué extremo pero bueno como digo no decir nada ni de los Carnegie ni de los Mellon ni de los Rothschild o los Rockefeller que esos conocéis nombres ya de familia y perduran a través de los tiempos un punto que también quería hablar es el de las pantallas y los los o sea los los sistemas digitales los teléfonos los los teléfonos y las tabletas informáticas inteligentes hay un artículo en el Business Insider que habla en todo lujo de detalle como las familias de ciertos tecnócratas como Jeff Bezos que es el de Amazon Bill Gates que es el de Microsoft o Steve Jobs pues no permiten que sus hijos jueguen con juguetes consumistas de manera que el resto de los pobres lo hacemos ellos exigen les dan un tiempo muy limitado a sus hijos para que jueguen en la tableta o en el ordenador pero el resto quieren que consigan lo que se llaman skills habilidades interpersonales que se comuniquen que sean buenos oradores que aprendan matemáticas que aprendan programación mientras que yo cuando voy a la tienda del cuando voy aquí a la esquina de la farmacéutica y veo a gente que yo considero humilde sentada esperando por la farmacia lo primero que hacen es enchufar la tableta al crío para que se ponga a jugar quizá porque sepan algo de en plan adicciones que igual no se ha no se ha dicho mucho no se ha prodigado mucho en redes y seguro que esta gente lo sabe de mucho más mucho más atrás que nosotros que el resto de los del del buco ellos igual tenían esa información privilegiada que su producto igual produce adicción claro claro que sí y se les olvida hacer campañas de concienciación no se les olvida al contrario se trata de un juego de suma cero y tú compra lo que eres estúpido paga mil dólares por una tableta de apple donde hasta un camello retrasado mental es capaz de manejarla y eso y deja que ellos aprendan a continuar siendo líderes del mundo otro punto es el nepotismo en este punto es un camello no le advierte a un cliente que puede ser perjudicial para su salud claro que no exactamente david claro que no y bien te paso al siguiente que es el nepotismo o redes de contactos nepotismo quiere decir que dentro de tu propia familia pues promueves a gente y las pones en posiciones o sea que les das beneficios a la gente dentro de tu propia familia eso es el término nepotismo un ejemplo claro por ejemplo es cuando sube Donald Trump al poder y pone a su hija a su yerno a su otra hija a su cuñao a todos en posiciones de gabinete eso es un nepotismo que es casi casi ilegal y sobre todo es inmoral pero no fue no es per se ilegal en Estados Unidos pero es un nepotismo como la copa de un pino pero hay otros tipos de nepotismos habéis oído The School and Bones que es una es una fraternidad que básicamente funciona en la en la en la universidad de lujo de Yale y que solamente entran lo mejor de lo mejor a ese grupo fraternitario que esto lo mejor de lo mejor se refiere a sus padres o sea no a los hijos claro nos estamos refiriendo a ese grupo de legado David al legado a los Rockefellers a los Rothschild a los Bush etcétera etcétera que puede haber hay alguna excepción me parece ¿no? algunos chavales superdotados que con beca consiguen entrar ahí pero pueden ser son muy poquitos a ver entrarás en la universidad pero es posible que te excluyan de los contactos es la verdad otra gente sin embargo que entraron en ciertas universidades de lujo fueron Obama el presidente Barack Obama el presidente Bill Clinton y que después llegaron a presidentes siendo ellos de relativa relativa clase baja de relativa clase baja hay que decirlo pero bueno o sea a lo mejor esto nos sirviera de servir para pensar que llegar a presidente no es tanta cosa a final de cuentas sí que esto quiere decir entrar en una de esas universidades elitistas en realidad lo que te enseña no te enseña nada distinto ni nada espectacular que no te puede enseñar en cualquier otra universidad medio decente o sea lo importante son los contactos los contactos exactamente no porque te enseñen mejor allí vamos correctamente en Estados Unidos se te venden la idea del éxito individual a nivel personal como decía Gaby eres pobre porque quieres y eres rico porque te lo has hecho a ti mismo pero ellos a nivel personal no lo creen o sea le venden a la masa la idea eso de que tú eres pobre porque lo eres y si fallas es porque has fallado pero cuando ellos fallan es por culpa de razones económicas es el sistema es que había un mal momento económico pasando a través de la sociedad etcétera etcétera entonces se adhieren curiosamente a esta idea de de entrar dentro de lo público privatizar lo que da ganancias y hacer público lo que da pérdidas y ellos son uno de los primeros por lo general en beneficiarse de lo público o sea recuerda a nivel personal saben que la economía es pública y que está ahí para ellos rapiñarla ahora a nivel de culpas tú eres pobre porque quieres en esto Florentino Pérez es el maestro absolutamente o sea llegar a pedir dinero después del COVID porque se te han muerto un montón de clientes que eran responsabilidad tuya de los geriátricos y que te den ese dinero hasta qué punto llega a eso ¿no? dice claro es que ahora mi empresa por culpa del COVID y que se me han muerto un montón de viejos pues es un problema esto a ver si me lo papá Estado me ayuda es absolutamente increíble que cuele sí, sí, sí he visto las empresas del IBEX 35 son especialistas especialmente las constructoras cuando cuando cogen contratos públicos no solo de España sino de otros países y después cuando no llegan porque siempre suelen ir a la baja para conseguir contratos a los que le piden ayuda al gobierno no es que no hemos llegado ayúdame en esto es que no hemos equivocado y al final el gobierno siempre pasa y siempre siempre pone dinero siempre pero sí, sí, sí pero tú ten en cuenta que después a la hora de la muerte cuando cuando lo haces bien los cálculos y te beneficias de ellos no lo devuelven el dinero eso no lo van y es más cuando cuando algunos de esos empresarios tienen problemas con una empresa lo que ellos piensan y esto se lo he oído a palabras de Donald Trump dicen mi empresa esta sí ha quebrado lo he ido mal bueno ya sabes que como tenemos 10, 15 empresas bueno que me cierre una lo compensa con otra por aquí es como lo trivialician absolutamente es normal esto a todos los grandes empresarios se nos cierra una empresa que igual hay que arriesgar para ganar igual han perdido su puesto de trabajo y su nivel de vida a 3.000 personas pero me la suda porque lo compensa con que en esta que ha subido un 2% esta otra empresa de por aquí de no sé qué no sé cuántos importante ellos ven el capital humano eso como un capital que hay que invertir la gente que depende el día a día y su estado precario laboral de empresas esta gente les da igual porque lo que importa es los réditos que ellos pueden sacar las ganancias a la empresa y si hay que cerrarla se cierra y poner a 5.000 personas en la calle lo que tú dices el capital humano para ellos es una herramienta lo mismo que pueda ser un ordenador una herramienta completamente inerte que no tiene vida que no existe que no tiene ni conciencia ni tiene tal es exactamente lo mismo para ellos es una herramienta el ser humano más psicópata que eso o sociópata no yo no lo veo pero es absolutamente así en los últimos años en las últimas yo añadiría que en las últimas 3 o 4 décadas ha habido el ascenso del ejecutivo de clase C el ejecutivo de clase C es básicamente un ejecutivo que ha existido siempre al menos en el sistema corporativo pero desde los años yo argumentaría que desde los años 70 y 80 particularmente 80 con el famoso ascenso de Wall Street pues ha aparecido el ejecutivo el ejecutivo C de nivel C viene porque su título lleva por delante algo que es la palabra chief chief quiere decir jefe entonces puede ser un chief technology officer que es un CTO que es el jefe de tecnología de la empresa un chief operations officer o jefe de operaciones de la empresa o un chief executive officer el jefe de operaciones ejecutivo de la empresa son tipos de ejecutivos como te digo pero no todos los ejecutivos son iguales estos son aquellos que les dan un buen salario pero también les dan unos bonos por ejemplo les dan unos bonos que salen de las ganancias de la empresa cada año les dan unos bonos también bueno les dan un beneficio que es un retiro asegurado pase lo que pase con la empresa y ellos les dan acciones de la empresa si la empresa está cotizándose en bolsa y ellos pues eso se han convertido en los últimos 40 años en un factor muy determinante ¿por qué? porque porque antes bueno antes estoy hablándote antes de los años 80 en los años 60 y en los años 50 muchos directivos empresariales veían la empresa no solamente como un sitio para ganar dinero pero también con la fama de que tenías una responsabilidad social quiero decir la empresa si tu empresa era multinacional era por ejemplo la Westinghouse pues coño tenías una reputación y si acababas echando a mil empleados para cortar gastos se veía mal porque quería decir que no sabías llevar tu trabajo bueno lo mismo que Elon Musk lo mismo igualito con Twitter ahí pues a partir de los años 80 apareció unos cuantos ejecutivos que dijeron no nuestro cambio de mentalidad es acerca de los inversionistas en la empresa y nosotros nos debemos hacia nuestros inversores no hacia la reputación y no hacia los trabajadores yo me imagino esa reunión en Gerald diciendo que somos comunistas no 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 aquí y últimamente estos estos financieros estos ejecutivos se han convertido en los nuevos grupos de millonarios nuevos pero que tienen una cultura muy paralela a aquella que tú viste reflejada en la película American Psycho y también la película Mad Men que quiere decir tenemos nuestra oficina tenemos nuestra secretaria tenemos nuestro círculo nuestras conversaciones nuestras charlas no tenemos mucho trabajo que hagamos pero nosotros sí dependemos en delegar trabajo a otros que lo van a hacer por nosotros y nosotros presentarlo tenemos que tener carisma don de gentes y sobre todo tenemos que actuar como si estuviésemos siempre trabajando y otra cosa usar los recursos de la empresa que si el coche de la empresa que si el avión de la empresa que si el helicóptero de la empresa que si la discoteca de la empresa que si el palco de la empresa etcétera etcétera pero estos no son ricos son ricos comparado conmigo por ejemplo pero digamos que son como un escalón antes de los verdaderamente ricos correcto correcto sí sí aunque algunos están ya a nivel de total riqueza algunos algunos ¿por qué? porque una vez que tú tienes inversiones en esa multicompañía tú puedes venderlas o canjearlas por otras que van a ir a mejor y que van a maximizar tu empresa también tienes una lista de contactos que no tenemos acceso al resto de los mortales tú eres uno de esos que a lo mejor puedes llamar a Elon Musk y él te va a contestar el teléfono y bueno sí o sea es un nivel muy interesante de riqueza que no debéis de disminuir y que son parte del problema en el sentido de que son estos son la conciencia de la empresa y estos ejecutivos nivel C son los que determinan si una empresa cuando va mal lo primero que van a hacer va a ser cortar gente o cortar beneficios a los ejecutivos es que a mí según lo que me estás escribiendo y lo que intuyo es que son como los perros de caza son los que alimentan a los perros para hacer el trabajo que no hacen los ricos es decir son el cortafuegos los que tienen que cortar cabezas de su empresa los que tienen que contactar o decirle cómo están las cosas a los de arriba un poco como esa cadena intermedia estando bastante arriba de la pirámide pero es como ese cortafuegos o esa pirámide que los que no sé estos igual si se tienen que relacionar a veces con el vulgo los de arriba del todo no se relacionan con el vulgo exacto y esto cierra esto cierra la este segmento que nosotros tenemos de cosas que los ricos saben que tú no sabes y pasamos al cierre del programa amigos que este es donde esperamos que todos colaboreis el último segmento es cómo cómo ayudarte a ti a salir de la pobreza pues naciendo rico ya te digo nacer rico con el culo de la Kardashian y ya está no tienes problema pausa bien amigos Vic Gaby os dejo que vosotros corráis con esta parte tengo un problema que se me ha acabado la batería de los auriculares bueno yo te oigo bien ahora cree que me he puesto al teléfono o sea lo que no voy a poder es muteándolo ¿vale? vale pues de hecho te oigo mejor incluso o sea que si se te oye mejor así que aprovecha para hablarlo venga Gaby está lista bebe agua y lánzate al toro dejar espacio en blanco otra vez Gerard ¿cómo va a hacerlo? ¿va a introducir cada punto y después vamos nosotros? no no Vic hace los pares y Gaby hace los impares muy bien pues empieza Gaby ¿no? sí dejar un poco de espacio sí voy a dar la cuenta atrás cinco cuatro y en este segmento vamos a ver si nos damos algunos consejos sobre cómo al menos no ser tan estúpidos con nuestro dinero y dejar de estar en la situación tan precaria en la que estamos a ver Gaby con tu voz melodiosa podrías compartir el primer consejo sí claro que sí perfeccionismo versus pragmatismo el pragmatismo es más conducivo a ser feliz con su decisión y hacer mejores escaladas el perfe el perfeccionista quiere tener toda la información antes de actuar y no actuar si pierde oportunidades aquí en este caso bajo mi punto de vista en el equilibrio está la virtud es decir el factor diferenciado entre tu producto y el de además es lo que permite a medio largo plazo aumentar la cartera de clientes sin perfeccionar todos los procesos de negocio no se puede aspirar a la excelencia pero lo que sí es importante es intentar atar y controlar todo antes de lanzarlo porque si no nunca se empieza y esto lo sé yo personalmente porque me ha pasado varias veces en alguno de los proyectos he intentado atarlo todo y realmente intentando atarlo todo no se puede lanzar nunca entonces hay que empezar teniéndolo todo lo más atado posible controlar lo más importante y lo menos importante pues ya se solucionará con el tiempo eso sí lo que no se puede es coger y tirarse uno al mercado intentar hacer un negocio sin tener claro ni siquiera cómo vender ni el beneficio que va a tener esto es muy interesante porque yo lo he visto sobre todo gente que ha tenido bares o algo así y hace una inversión de la leche igual está un año haciendo una reforma de un bar y a los dos meses tiene que cerrar eso lo he visto yo muchísimas veces en restauración hay gente que coge invierte muchísimo en poner un sitio súper bonito y después llega y no tiene claro siquiera los proveedores que te van a proveer y ni tienes dinero suficiente como para mantenerte seis meses porque si tienes un bar en un sitio de costa ten en cuenta que si abres el bar en temporada baja no te va a funcionar lo mismo que durante los tres meses de verano y hay mucha gente que se tira ahí por la borda sin pensar siquiera en esos tres meses que nos va a tener mal o cuatro meses o cinco meses habiendo pedido un crédito y habiéndose arruinado que tan importante es reconocer tus propias carencias porque igual la hostelería no es para ti o los números no son para ti entonces meterte a autónomo si tú no dominas los números por lo que sea bueno igual tienes una persona que sí que los domina tienes que tener confianza en esa persona pero no va a ser que te abandone o pase cualquier cosa sobre todo información y reconocer tus propias habilidades o sea que que no todo el mundo es capaz de reconocerlo y eso es complicado claro lo que decía yo antes es un equilibrio intenta tenerlo controlado todo o sea infórmate de qué necesidades tienen los negocios que quieras emprender o lo que quieras hacer no hace falta que sea una cosa muy grande ni muy pequeña pero entérate de qué problemas puedes tener qué vas a necesitar qué no vas a necesitar y a partir de ahí actuar las cosas que no puedas solucionar a corto plazo pues ya las solucionará un poquito más adelante pero no te tires a no te tires a hacerlo todo inmediatamente sin haberlo pensado por lo menos un poco pero tampoco te tires intentando atarlo todo porque las circunstancias de montar algo puede ser que ahora sean unas y dentro de dos meses sean otras o dentro de un año el punto el punto dos sería vivir pensando en que la afluencia es un cambio la afluencia de un cambio de vida paradigmático describió un gurú de finanzas Naval Ravikant me gusta pensar que si perdiera mi fortuna y me dejara en un país que habla mi idioma sin un céntimo en cinco de años volvería a tener a tener lo que perdí porque ser hábil con el dinero es un don que se aprende y esto es cierto hay gente que es hábil con el dinero y gente que no lo es y todos deberíamos ser conscientes de eso hay gente que se le da bien de tener cien euros y convertirlo en ciento veinte en ciento cincuenta y en doscientos porque saben vender porque tienen actitudes para ello por ejemplo en mi caso personal yo no soy hábil para vender pero tengo un compañero que sí que es muy hábil y sabes hacer dinero de dinero y eso es importante para cualquier negocio si tú básicamente si tú haces un nuevo negocio o lo entiendes o tienes alguien a tu lado en el que confía y lo entiende el caso de Bill Gates y Steve Jobs eran los que sabían hacer dinero sabían vender el producto y después tenían al lado al genio que era de verdad el que hacía el producto y el que de verdad hacía el caso de Jobs es el paradigmático él es lo que sabía vender él sabía de marketing y sabía y él podía tener buenas ideas o malas ideas pero claro al lado de alguien técnico siempre tiene que haber alguien que sea capaz de vender esa idea que era el guoniac que era el genio y que encima igual tenía dotes sociales pues limitadas como suele ser la mayoría de estos invitamos menos informáticos al programa vamos a ver esto una cosa que añado a lo que estáis diciendo es que una persona que está queriendo introducirse en el sistema de ventas y de negocios y tener éxito lo primero que tiene que controlar lo primero que tiene que controlar es que siempre regular los gastos y los ingresos y después manejar el crédito muy bien quiero decir depende de tu país Estados Unidos es diferente a México es diferente a España de cómo funcionan las guías de crédito y esas hay que saber usarlas pero para eso hay que informarse y que no te pille el toro desprevenido pero una vez más por ejemplo si estás haciéndote autónomo aprende primero a asegurarte que manejas los ingresos y los gastos y después es muy difícil aprender a manejar el crecimiento esto se añade a lo que dice Naval Ravikant en esta máxima que ha dado también Vic que es que una vez que aprendes a hacer eso te pueden dejar en otro sitio y aprendes el idioma y aprendes a aplicar lo que has aprendido en otro lugar con las condiciones que tienen en el otro lugar los grandes empresarios los que los que entienden mucho de este tipo de cosas siempre suelen decir que da igual que los pongan a vender frutas o que los pongan a vender lo que sea que siempre sabrán venderlas exactamente y siempre sabrán cómo hacerlo pasamos a la siguiente ¿cuál es la siguiente? ¿sería la 3? sí no la 3 sí es la 3 creo que se traduce como no estancarse los cocheros no abrazan el automóvil las mecanógrafas no abrazan los procesadores de texto los jinetes no reconocieron el valor de la infantería motorizada todos quedan atrás y bueno ahí creo que Vic tenía un punto también importante sí es decir bajo mi punto de vista tener un negocio proyecto implica adaptarse siempre a los cambios especialmente hoy en día en que un cambio puede venir de un día a otro y muchas empresas no están adaptadas a ello entonces ante cualquier cambio puedes coger y adaptarte incorporarlo dentro de tu negocio o coger y te resistes con lo cual tu empresa se va a ir al garete esto lo vemos lo estamos viendo hoy en día hay mucha gente que no es consciente con el tema de las inteligencias artificiales que hay muchas empresas que se de las que con las que nosotros tenemos tratos que se están resistiendo intentando no incorporar estas tecnologías a su flujo de trabajo y hay otras empresas que están adaptándolas con lo cual mejorarán todo su fruto de trabajo haciéndolo pero estos cambios a día de hoy y en un futuro van a ser continuos si de hecho por ejemplo un ejemplo sería muchas discográficas no se adaptaron cuando llegó pues el P2P por ejemplo o incluso el cine el cine o el mundo audiovisual se tuvo que adaptar cuando llegó también el P2P y después se adaptaron sin embargo un poquito mejor cuando llega y de hecho hay más series más importantes que películas con la llegada de los canales de streaming que ahora también hay una especie de burbuja que sería otro tema o te adaptas al mercado o mueres y yo creo que efectivamente en la inteligencia artificial va a haber muchas empresas que no van a saber adaptar esa tecnología no solo empresas sino que no van a saber adaptarse al mercado y ahí tenemos un futuro inquietante también tú fíjate con el tema este de las plataformas de streaming y por ejemplo las huelgas que estás viendo ahora mismo tú tienes en cuenta a las actores ahora mismo por contrato en cualquier producción que vayan llega la productora y en el contrato les viene que tienen que escanearle la cara y los movimientos conforme empiezan a hacer esto claro las actores no quieren ¿por qué? porque eso da paso a que después en un futuro con inteligencia artificial puedan reproducir al propio actor sin necesidad del actor ¿es malo esto para los actores? sí ¿es algo contra lo que puedan luchar? pues yo creo que no van a poder luchar contra esto entonces yo creo que yo creo que pero yo iría más allá yo iría más allá es decir la tecnología es asombrosa si la podemos utilizar para según qué cosa sí que la podemos usar para el mal también para sustituir a actores quiero decir si por ejemplo es que claro esto es como todo lo pulsar para bien o para el mal si tú quieres sustituir a los actores y no tener que depender de los actores para hacer tu película hostia de repente es como que no hay alma ¿no? ahora puedes utilizar esto para rejuvenecer un actor sí puedes hacerlo incluso para sustituir la cara por un personaje histórico y hacer un biotopic sí y puede tener sentido y después otra cosa por lo menos que cobre los derechos de autor correspondientes o que lleguen a un acuerdo el caso es que la tecnología es inevitable y está ahí pero hay que llegar a un acuerdo con todas las partes que no sea solo beneficio para unos pocos y olvidarse de todos los actores y todos los intérpretes del mundo en el caso en el que nos encontramos que si tú estás haciendo una nueva empresa y ahora van a poner por ejemplo en Excel y en toda la suite de ofimática de Microsoft en Inteligencia Artificial pues tu trabajo pues va a poder hacerlo muchísimo ayudar a la Inteligencia Artificial que no que quieres seguir haciéndolo como se hacía antiguamente sí pero no va a ser tan competitivo entonces si la utilizas para ayudarte o por ejemplo para hacer cartelería de tu pequeño negocio mediante los sistemas de generación de imágenes o hacer locuciones por ejemplo para tu teléfono si utilizas esa tecnología te van a ayudar en tu negocio y te puede ayudar a hacerlo un poquito mejor y ser algo más competitivo te va a ayudar en tu negocio efectivamente pero por ejemplo la Inteligencia Artificial que se encarga de traducir textos de repente un montón de gente que ha estado estudiando inglés o un montón de idiomas de repente tiene menos salidas o incluso un dibujante la conspiración de hacerte pobre claro pero incluso para un diseñador gráfico cuando una Inteligencia Artificial te puede hacer una portada para un proyecto gratis porque vas a contratar a un diseñador gráfico salvo que sea algo elitista o algo así sobresaliente para la clase media o media baja ahora mismo tú vas a generar un producto que no ha sido de la misma calidad que te la podría hacer un diseñador lo mismo que las traducciones no son las mismas que las que te hacen un traductor ahora ponte aquí dentro de 5 años estáis discutiendo sobre la Inteligencia Artificial en un programa de economía con connotaciones específicas de Inteligencia Artificial estamos hablando de generalizaciones esto del verdulero o el pescadero le está importando un carajo lo que estáis diciendo sí pero es un poco que tienes que adaptarte al mercado es cierto pero no te olvides de la clase media baja que depende de eso pero ya era por ejemplo imagínate el verdurero este que has puesto tú yo a lo que me refería en este punto a lo siguiente este verdurero para ser competitivo tiene que ponerse en valor con respecto a las otras verdurerías que tiene y con respecto al Carrefour que tiene a dos manzanas o a tres manzanas la forma de hacerlo a lo mejor es con redes sociales o con lo que sea pues esas redes sociales puede utilizar su Inteligencia Artificial que es una cosa que no le cuesta muchísimo trabajo le hace los posts de Facebook y encima le hace los carteles de manera gratuita pues es lo que decía yo aprovechate un poco de la tecnología para tu pequeño negocio de tal manera que puedas llegar a ser un poco más competitivo y ahí te puedes llegar casi a igualar a otras empresas con mucho más dinero efectivamente pero es verdad que otros que no se pueden adaptar como por ejemplo esos diseñadores gráficos o esos traductores de inglés que van a perder posibilidades de trabajo tendrán que adaptarse o cambiar de empleo a eso me refiero exactamente pero estamos enfocándonos en los beneficios de la adaptación en estos momentos beneficios esa es la palabra clave David beneficios pasamos al siguiente amigos vale si es realista contigo mismo pero mantén tus sueños hay que ser realista porque hay un desbalance en transpirar mucho y no tener medios para alcanzarlo es decir esa es la mayor frustración no te piensas que David quiere tener la fama de los Kardashian pero le falta el trasero claro o quiere ser quiere ser Vegetta777 en su canal de YouTube claro pero hay que llegar a lo que ha hecho Vegetta77 o Ebay que no han hecho mucho tampoco no creo que han hecho mucho lo que me vengo a referir es que tener en perspectiva tu sueño o tenerlo como como tu escalón final puede ser beneficioso porque tiene un objetivo pero no o sea no puede utilizarlo nunca como herramienta o o hacerlo sin ser consciente de lo que de lo que de lo que implica nosotros en nuestra empresa especialmente utilizamos en programación una cosa que se llama el método de la escalera que es una cosa que es la chorra más grande del mundo pero que es útil considerar los problemas grandes de esta manera que es un gran problema o una una cosa que tienen que hacer que es muy grande que no no se puede abordar desde el principio desde el suelo hasta el final de la escalera lo que tienes que hacerlo es dividirlo en escalones un poquito más pequeñitos es decir tú tienes que ir consiguiendo subir peldaño peldaño de tal manera que llegues hasta donde quieras llegar aquí la parte difícil es cómo dividir ese problema grande es yo quiero ser rico o yo quiero tener suficiente dinero como para poder comprarme lo que yo quiero o para no tener que pensar en la comida que tengo que comprar mañana dividirlo a ver cómo empiezo a hacerlo y cómo empiezo a hacerlo pues tienes que coger si tengo que pedir un crédito al banco si no me dan crédito al banco intento sacar el dinero de esta manera intento hacer esto tengo que conseguir proveedores tengo que hacer lo otro el dividirlo en esas escaleras pequeñas es dificultoso y aparte es diferente para cada persona y para cada negocio pero lo que no puedes nunca intentar abordar un problema intentando saltarse ese escalón desde el principio hasta el final porque eso nadie llega y si llega te estrella o si se salta de escalones también es muy probable que te estrelle fíjate este punto yo creo que es importante en cuanto que es yo creo que es la clave para mucha gente que tiene depresión no entender qué ha pasado con su vida y por qué no es lo que quería ser de joven igual porque no supo planificarlo o tuvo mala suerte o lo que sea pero es el dime esto en realidad funciona para todos los problemas de la vida y es que es un concepto muy sencillo pero tú tú no puedes abordar problemas o sea los problemas manejables tienes que trasladarlos a problemas manejables pero eso vale para cualquier cosa para cualquier cosa que te pase y dentro de esas cosas que te pases emprender un negocio intenta salir de tu ciclo de pobreza de cuando puedes salir por lo que sea lo único que hay es dividirlo entre cosas que puedas manejar con comodidad y después está lo que llamamos cultura del esfuerzo que tanto nos inculcan aquí sí que es muy importante es decir para conseguir tu sueño o tu objetivo tienes que currártelo mucho y para currar mucho y no caer en depresión o volverte loco o caer en el hastío tienes que amar lo que estás haciendo que yo creo que muchas veces para conseguir el éxito debería ser la única aparte de cuando te lo regalen por tu condición de clase o porque tengas un don de la leche tienes que currártelo mucho Cristiano Ronaldo tuvo que o Messi tuvo que tuvo que entrenar muchísimo además de que tuvo un don aparte de tener sus facultades genéticas al 100% o al 120% pero llevemos las clases medias o sea que decir yo cuando empecé a hacer me apasionaba todo esto de hacer youtuber y tal yo no esperaba llegar al nivel del Rubius digo joder si consigo llegar a mi leurista o poder vivir de esto para mí ya sería un éxito y hoy día pero es que ese es el problema del 90% de los niños que quieren ser youtubers que lo escuchan hoy en día yo quiero hacerme famoso en TikTok o en YouTube ellos se piensan que van a poner un canal y que a los dos meses van a tener un montón de suscriptores y van a ganar muchísimo dinero y eso no funciona cuando no es fácil conectar con la gente ni llenar contenido sí es que de hecho más que decir yo quiero aspirar a hacer algo las personas no se están volcando a ver el cambio positivo que pueden hacer en una sociedad la realidad es que su aspiracionismo solo se basa en quiero tener dinero y muy pocas veces se ponen a pensar en los medios para obtenerlo o si esto es real de algún modo aquí en México tenemos la cuestión del narco y hay personas dispuestas a enrolarse en este tipo de actividades con tal de tener dinero no es el hecho de que yo me quiero dedicar a algo o quiero hacer un cambio o quiero crear algo o sea quiero tener dinero porque quiero tener la vida de las Kardashian o sea no hay un camino trazado no hay una sí al no tener una meta fija y solamente decir quiero dinero la realidad es que los caminos pueden ser muchos y muy variados no hay una meta específica en decir yo quiero ser un gurú de la tecnología yo quiero ser un empresario o sea no es simplemente yo quiero tener dinero porque porque lo que me venden es que yo teniendo dinero entonces puedo aspirar a tener altos grados de consumismo puedo aspirar a tener una vida cómoda pero no me dicen cómo solo me dicen que eso está ahí pero fíjate hay una sobre ser realista alguien que quiera ser periodista programador de videojuegos que quiera incluso trabajar en los medios que muchas veces se aprovechan de ese amor y los meten en precario pero no les importa porque es lo que aman hacer tu trabajo aunque estés en precario porque lo amas si te están precarizando por lo menos que sea en algo que tú amas que sea en algo que odies que es lo que le pasa al 90% de la gente e igual por eso los grandes problemas de depresión a eso me refiero pero va como de la mano porque al final de cuentas la aspiración es tienes que tener dinero aunque lo odies pero igual quiero decir yo trabajar en precario por una cosa que me apasiona pues igual me duele menos que trabajar en precario por algo que odio por limpiarle la mierda o recogerle el perro a las cardasias o algo así es que esto va esto va de la mano del siguiente punto del que va a hablar ahora Gaby fijaroslo esto va de la mano del siguiente punto pero quiero ir a darlo con una cosa a mí me explicaron una peculiaridad yo siempre pensé que ser artista era ser un dibujante por ejemplo profesional trabajar para una compañía que te paguen por tus dibujos y cuando era joven un tío que yo admiraba y que yo le enseñé en mi portafolio un dibujante de cómics que yo admiraba en Estados Unidos y yo le enseñé en mi portafolio él me dice tú eres un tremendo artista y yo le dije no joder yo no no he ganado nada yo no he vendido todavía mucho y nada y me dice él no hay dos me dice tú estás confundiendo el artista comercial con ser artista y dice el artista comercial es un artista que se vende tú eres un artista lo que pasa que aún no te has vendido me dice él y se trata un poco de esto de lo que estáis diciendo aprende aprende y tómate los pasos de hacer lo que te gusta hacer y hazte bueno haciéndolo pero después otra cosa que no puedes perder ojo es de aprender a venderte y a vender lo que estás haciendo y tu producto y esto enlaza con el siguiente paso que quiero que Gaby nos lo lea ok evalúa lo que vale tu tiempo y mira si es mejor pagar a otros por hacer otras cosas ¿qué pensáis de esto? pues yo creo que esto es crucial esencial y es la primera ley de crecimiento de una empresa y esto es una cosa que no tienen claro mucha gente lo mismo que he dicho antes que tú cojas con inteligencia artificial si tienes una frutería y te hagas los pasos de Facebook y tu ruido en el momento que crezca un poco un poquito en el momento que te lo puedas permitir coge y contrata a un profesional para que te lo haga porque ese profesional pues tendrá unas técnicas y unas cosas que tú no las conoces porque tú vendes fruta tú eres frutero y por mucho que te creas que estás ahorrando en realidad no estás ahorrando porque estás restándole tiempo a tu negocio para estar invirtiéndolo en una cosa que en realidad no es tu negociado no es de las cosas que hay que hacer entonces solo se debe apostar por el do it yourself en dos circunstancias si no tienes fondos o son limitados para contratar servicios profesionales o eres mejor que muchos otros en lo que en lo que quieres hacer o puedes o puedes contratar a los mejores bueno aquí entra también en efecto un poco el efecto de este Durning Kruger hay mucha gente que piensa que es mejor de lo que es haciendo las cosas porque a nosotros por ejemplo nos lo han dicho en nuestra área de marketing es que yo llevo las redes mejor que vosotros bueno pues si tú lo creas para que vas a contratar una empresa sigue haciéndolo tú sigue perdiendo tu tiempo y ya está pero en el momento que puedas aspirar a ello es necesario contratar a un profesional lo mismo que no llevas los papeles de tu empresa tú mismo aunque pudieras llevarlo porque para eso están las asesorías pues empleas tu conocimiento en lo que es tu negocio en lo que estás emprendiendo y otras cosas en las que no tienes por qué invertir tiempo alguien lo haría mejor si puedes contrátala es que esto esto también es muy importante efectivamente esto crea también sí, Gabi, dale bueno yo voy a hablar desde la perspectiva de las mujeres muchas veces he visto muchos casos de mujeres que empiezan a emprender yo también tengo ciertos emprendimientos y de las primeras cosas que yo pienso que deberían de buscar es si tú también eres ama de casa si tú también cuidas a los niños busca una persona que te ayude con esas labores del ama de casa porque es más fácil que suplas esa labor a que suplas tu labor de emprendimiento porque si tú estás empezando desde un emprendimiento la verdad es que debes de como concentrarte en eso para perfeccionarlo yo me estoy yo me estoy yo me estoy acordando del documental de Arnos o Acción Agra no sé si lo visteis que él cuando gana Miss Mundo varias veces no sé qué él hace mucho dinero y él no era especialmente y no es una persona especialmente lumbrera ni especialmente dirigente normal o de cabeza me refiero pero sin embargo sí que tuvo la suerte y él mismo lo reconoce con la madurez fíjate en eso tiene la modestia de reconocerlo con el tiempo de juntarse con gente que le dio muy buenos consejos y les hizo caso y con el dinero que iba ganando de ganar varios mundos lo invirtió en inmobiliarias cuando él hace Terminator él ya era millonario y podía escoger los proyectos de las películas no era un problema para él esperas un año o dos para hacer un proyecto algo que igual otros actores no podían hacer lo que quiero decir que él es un hombre que hizo a sí mismo pero gracias a los consejos de un montón de gente que le ayudó en su vida y que él mismo normalmente esta gente no lo suele reconocer es raro normalmente hay piezas es por magia y porque su flequillo lo vale sin embargo este sí que por ejemplo es unas pocas veces que él reconoce que gracias a un montón de gente con la que supo confiar le ayudó a ser millonario y rodearse de buenos profesionales obviamente si en vez de eso le llega a uno y le roba el dinero su asesor económico o le aconsejan mal o le dicen cómo no invertir sus fondos o no ayudarle pues obviamente no se haría quién es aprovecho también David aprovecho también para mencionar una cosa que me habéis oído decir alguna vez esto aquí en Estados Unidos después vosotros ya dando consejos de emprendedores pero también pensad en asalariados aquí en Estados Unidos ocurrió una cosa que no había ocurrido en todas las décadas que vivo viviendo una vez que el COVID aparece la gente aparece en el confinamiento y empieza a ver empieza a ver un pequeño respaldo monetario a la gente que se queda en casa cuando los restaurantes vuelven a abrir la gente decide dice Dios mío yo estoy cobrando demasiado poco trabajando en el restaurante mejor me quedo en casa cobrando ese subsidio porque es casi lo mismo y los restaurantes empiezan a quejarse de que no tengo gente no tengo gente que me trabaje y los que trabajan en restaurantes empezaron a negociar diciendo pues págame más porque estamos en un mercado laboral bueno la burbuja de clase pobre de repente un montón de gente ha descubierto que es pobre sí que es pobre pero que también tiene poder de negociación al estar en el mismo colectivo y lo han hecho me refiero en los últimos dos años en Estados Unidos ha ocurrido una cosa muy peculiar muchos restaurantes de comida han cerrado otros han subido precios pero los empleados han empezado a ganar más y también ahora estoy mirando estadísticas y hay una cosa peculiar antes los empleados estaban trabajando en un McDonald's por cinco o seis años ahora solo duran uno o dos porque se mueven a otro empleo y esto está creando una situación donde los empleadores tienen que ofrecer más dinero para que les queden los empleados o sea esto de mira tu tiempo mira lo que vales movilízate se aplica también al asalariado y cuál es el siguiente amigos oh perdona Gaby no te quise interrumpir sí aquí lo interesante del home office y gente que pudo empezar a trabajar cobrando en dólares trabajando para empresas estadounidenses por conocimientos mínimos como saber inglés no lo sabía y estoy sorprendido sí de hecho aquí en México se ha tratado de regular porque ha generado ciertos conflictos con precisamente los empresarios realmente lo que bueno mi percepción es que no les gusta esta cuestión del home office no es tan aceptada en México sí 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 es muy típico de gente que les gusta micro micromanage que les gusta manejar el tiempo de los demás y piensan que para ser un gerente efectivo hay que estar encima de los empleados todo el rato exacto y cuál es la siguiente Vic esto es una cosa que se puede aplicar a cualquier cosa de la vida básicamente ya sea empleado tenga una empresa o sea un asalariado o para cualquier persona incluso si no tienes trabajo del amigo tóxico gorrones se huye y de la familia tóxica se te tiene que desentender y esto es muy duro decirlo pero se pueden hacer favores pero siempre tenemos que estar pendiente de la delgada línea que hay entre hacer un favor o favores o concesiones o lo que se quiera y de alguien que se quiera aprovechar de ti esto especialmente para el caso de los pequeños negocios es crucial siempre te va a llegar alguien y como yo soy familia tuya porque no me hace un descuento o porque si yo soy tu vecino dame un privilegio hay que cerrar el ámbito en cualquier trabajo que se vaya a realizar antes de realizarlo debe de quedar claro por ambas partes cuánto se va a cobrar cuánto no se va a cobrar y especialmente en el caso de los amigos informáticos que nos estén escuchando parece que los informáticos todo lo que hacemos es gratis no eso es aunque nos guste lo que estamos haciendo no es gratis y siempre nos tiene que decir te debo algo y después ya depende de mí de decirte si me debes o no me debes pero esto también vale para cualquier persona o sea tienes familia que lo único que hace es pedirte cosas pedirte cosas pedirte cosas y no te da nada a cambio eso es mejor huir de ella yo añado a esto del amigo informático a ver cuando tengas a un amigo informático sácale queso coa cola un poquito de jaboncito mientras está ahí pegándose con el ordenador hombre que menos o sea que menos que menos completamente que menos tú te vendes barato tú te vendes barato todavía a mí me tienen que decir a mí me tienen que decir ¿qué te debo? entonces yo ya le digo no, no me deben nada no te preocupes ya me hará un favor pero eso aparte eso aparte eso quiere decir obviamente pero ya que estás allí empantanado con algún ordenador como ha pasado a mí tantas veces y sobre todo familiares que menos que unos jamoncitos una tortillita ahí muy apañada a ver yo os voy a regalar yo os voy a regalar una frase para que os la guardéis a los que estáis emprendiendo cuando tenéis un negocio pequeño y os viene un familiar a pediros el descuento familiar y diles mejor todavía te voy a hacer el te voy a hacer el precio familiar que es que te voy a cobrar un poco más para que me ayudes a mí a salir adelante no dudéis en hacerlo no dudéis en hacerlo y después si te dicen no, ¿cómo puede ser? no, no, sí échame la mano porque una vez que yo esté bien establecido después te podré hacer mejores favores y ya está gira la tortilla giras la tortilla se llama el precio privilegiado de ayudar a la familia canon familiar un impuesto sí, sí, sí es el mejor consejo que os puedo dar amigos me gusta me gusta el siguiente Gaby siempre que puedas negocia las ofertas y no aceptes la primera oferta ¿tú qué piensas de eso Gaby? sí pues a veces es complicado porque mucho se dice de no bueno, acá en México mucho se dice de no regatear o que tienes que ser como muy dadivoso aquí hay un tema con las propinas y los restaurantes a veces los dueños de restaurantes suplen el valor total del del sueldo de un empleado es decir de un mesero con propinas es decir la oferta laboral se maneja de sí, te voy a dar mil pesos a la semana no sé y lo demás en propinas o sea ese adicional te lo va a pagar el mismo cliente y entonces mucho tiempo se estuvo manejando que pues para quedar bien tenías que dar una propina sustanciosa pero después como enreda se estuvo manejando la situación de bueno, ¿y yo por qué tengo que suplir el sueldo que no puede pagar el restaurantero ¿no? a final de cuentas sí yo puedo dar una propina que es no sé variante dependiendo del servicio que yo recibí o que yo quiero pero no es obligatoria eso es como una experiencia que yo puedo compartir en cuanto a eso ¿no? y a veces nos da pena decir pues no no te voy a dar porque no tengo la obligación o sea esa obligación que tiene tu patrón entonces ahora me la transfirió a mí sí absolutamente además las propinas son en B es dinero negro no se declara por lo menos aquí en España yo a ver me parece bien que puedas dar una propina si quieres pero lo suyo es que esta persona no dependa de las propinas para poder dar de comer a sus hijos ¿no? es como que menos exacto sí sí no sé aparte de eso aparte de que parte de su salario ya se transfirió a todos los demás comensales la persona encargada del restaurante pues básicamente no paga impuestos por esa esa consención ese ese extra o ese salario que están dando a sus meseros y ya ni decir de otros restauranteros que que directamente dicen no no hay sueldo solo son propinas que esto es muy de Estados Unidos ¿no Gerard? muy de Estados Unidos muy de Estados Unidos me da mucho asco mirad el reloj y contad 15 minutos y vamos a ver si acabamos el resto de la página que esto va quedando como llevamos tres horas ya os tenemos secuestrados Gerard aquí hasta los pobres dentro de poco nos van a echar la bronca les dijimos para una hora así dije dos dije dos Vic te doy paso bueno número 8 no dejes que la envidia por otras cosas rija tu vida bueno esto ya lo hemos mencionado anteriormente de los casos de éxito solo sabemos la parte romántica y bonita esta de esos dos trabajando en un en un en un garaje o el otro que montó su primera tienda de ropa de una manera muy romántica pero pero no no sabemos para analizar que hubo entre los inicios y esa fase de éxito que que es la que tú ves realmente el método de la escalera que hemos puesto anteriormente la envidia hace que nos fijemos en los últimos peldaños simplemente y nos impide ver que nos hace falta para conseguir escalar los primeros y eso realmente es nocivo porque si tú solo ves el final no vas a poder no vas a poder escalar vas a intentar escalar demasiado pronto demasiado rápido y demasiado mal yo argumento que te crea espejismos y esos espejismos te hacen trastabillar pero además esto de de las envidias o honor esto es algo que yo creo que las que o sea en su excepción por ejemplo era algo que no me entraba en la cabeza cuando veía que dos empezaban a negociar por detrás de un tercero que a su vez a su vez sabía que hace un minuto lo había negociado por detrás y le acababa de apuñalar o incluso entre los mismos hermanos apuñalaban cada capítulo pero no tienen ningún problema en volver a pactar con ellos al siguiente como que no existía el pasado que tenían un objetivo claro que era apuñalar al otro esto es algo habitual en el mundo del negocio o bueno o un país me tira una bomba nuclear pero después hago empresas y negocios con él y no pasa nada no hay rencor bueno eso es algo que no se le puede sacar mucho beneficio para la gente lo que tú estás comentando David en el sentido de que sucesión es como los ricos funcionan y no creo que haya mucha elección todavía porque eso es algo que te van a decir cuando estás entre estos tipos de millonarios lo mal que nos hemos hecho ayer no cuenta para mañana porque hay otro negocio pendiente y lo que nos interesa es el negocio que hay por medio y no se tienen rencores cuando se trata de negociar voy a traer el punto 9 el punto 9 es aprende la soledad y lo único que voy a decir de ello es que hay veces en que la gente te va a dar la espalda hay veces en que te toca sacrificar tiempo con tus seres queridos por avanzar tu sueño o tu negocio hay veces en que otra gente que creía que era mejor que tú de repente te descubre que tú estás haciendo bien sin ellos y te tienen envidia y te dan la espalda por eso aprende a moverte solo aprende esto no quiere decir no estoy diciendo vive solo pero si tienes que estar solo asegúrate que estás cómodo estando solo ese es el condicional que os doy el 10 voy a hacerlo yo también hacer comunidad esto es importante dentro de las redes sociales pero también es importante dentro de los mundos salariales por eso nació también la compañía LinkedIn la LinkedIn es básicamente curritos que se están intercambiando contactos eso sí hoy en día esa red está abusada por vendedores y por vendedores y subcontratistas que te quieren subcontratar pero esa es la idea quiero decir la idea es haz contactos cuando si tú eres un emprendedor que está abriendo una bodeguita cuando vas al economato hazte amigos y contacta y establece buenas relaciones con el que te está vendiendo con el que te está despachando y con el que está haciendo los libros cuando vas a la gasolinera haz buenos contactos es siempre más positivo que estés bien visto a que alguien te vea así de refilón y diga ese es un come mierda o lo que sea vende tu imagen haz contactos pero hay otra diferencia después esto es difícil hacer comunidad quiero decir cuando Vic Vic tú tienes alguna compañía que hayas hecho amistad y con la que os podáis intercambiar clientes intercambiar clientes no por ejemplo no o hacer referencia de clientes eso sí es que lo pregunté porque yo sé que tú eres un tío inteligente y seguro que has hecho ya empezado a hacer comunidad con otras compañías en las que tú quieres quedar bien y establecer lazos es decir matizo yo intercambio clientes de yo estoy ahora con este es mi cliente y te lo voy no pero por ejemplo pasarle trabajo a otra empresa sí porque tú no la puedes hacer o te queda muy grande o no es lo que haces exactamente y empresas que saben que no entran dentro de su ámbito lo que están haciendo o que nosotros lo hacemos mejor incluso nos subcontratan y son empresas que se dedican exactamente a lo mismo que nosotros exactamente ahí está Vic haciendo comunidad a eso es a lo que me estoy refiriendo ¿ves? bien aquí le toca el 11 bien olvida todo lo que aprendiste en la escuela bueno o casi todo digamos o casi todo la formación tiene su importancia ¿vale? porque da una perspectiva general pero esto lo sabe cualquiera que haya estudiado una carrera o una formación profesional las formaciones profesionales son incluso más útiles que las carreras o si nos ponemos en bachillerato sí sí pero suelen se suelen proporcionar en estas formaciones metodologías un poco desfasadas incluso estudias cosas que ya no ya no ya no funcionan pero te dan una perspectiva general de lo que de lo que quieras hacer o de lo que tú entiendes que se quiere hacer y después tú ya te formas más específicamente en las realidades pero la formación siempre 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 debe ser completada con investigación personal y la experiencia real y esto vale tanto para cosas que quieras hacer pero también para tu para tu vida personal o si quieres entrar a trabajar en una empresa siempre te hace falta no quedarte donde estás sino completarla un poco siempre completar lo que te han dado en la escuela aunque haya acaba de salir aunque acabe de salir de la universidad el año pasado bueno de hecho las empresas normalmente te forman vosotros cuando entra alguien tenéis que igual un periodo de formación o sea que para que se adapte hay empresas que ese periodo de formación lo pagan mal nosotros directamente contratamos y formamos por ejemplo en este caso no lo hacen todas de hecho normalmente cuando son te contratan precariamente la formación no te la pagan y después es muy búscate la vida que eso también o te sueltan allí casi al rodeo y el que sobrevive bien y el que no va a su casa que parece terrible nosotros a los que quieren hacer un máster o lo que se hace los pagamos nosotros de hecho en nuestro caso particular porque es que a nosotros nos interesa de que la persona que esté con nosotros pues se forme lo más posible y se le potencia si quieren un libro específico pues se le compra y ya está no tampoco hay pero vamos creo que es la manera de tratar a a a a las que son tu empleada sí pero bueno que eso es la rara eso no suele ocurrir sí yo yo quisiera hacer ahí un paréntesis la verdad es que Víctor es un verdadero emprendedor que no busca aprovecharse de las personas porque la realidad es que siempre te piden ya ir con ciertas certificaciones y las empresas no te ayudan con esta parte muchas veces y si y si la realidad es que si tú eres emprendedor pero tu emprendimiento tu emprendimiento se basa en aprovecharte de las otras personas pagándoles poco dándoles condiciones precarias pues perdón pero no eres un emprendedor no pretendas hacer lo mismo que los demás en España es usual cuando no sabes lo que hacer lo que has dicho antes David montar un bar vamos eso es no sé lo que hacer montar un bar montar un restaurante mire o sea muchos muchos clientes nos han pedido hacer por ejemplo a nosotros una tienda online para vender exactamente lo mismo lo mismo que los otros ya están vendiendo desde hace mucho tiempo si no estás dispuesto a tener los mejores precios o tienes o no tienes la capacidad de ofrecer el mejor producto o no tienes un producto diferenciador tu proyecto va a ser siempre 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 una pérdida de tiempo y de dinero siempre no falla yo conseguiría siempre emprender dentro de cualquier sector que se pueda ofrecer un producto personalizado en el que tus capacidades sean el factor diferenciador si eres carpintero por ejemplo pues que hagas unos muebles que le guste a todo el mundo si eres albañiz que sea un tío meticuloso o una tía si eres peluquero programador o cualquier producto o servicio de que tú puedas ser diferente a los demás así solo depende de ti no depende de los demás ni estás vendiendo zapatos y vendes los mismos zapatos que venden en una tienda de dos calles más abajo si careces de estabilidad de profesionales puedes optar por tener los mejores precios que tus competencias cercanas o proporcionar servicios adicionales a tus productos es decir el el proporcionar algo más que los demás que interesante mira si si que interesante sí muy interesante ahora otra otra cosilla también que sería para alguien que quiere emprender y y esto es importante porque todo el mundo nos pensamos que o eres empresario o eres trabajador y se puede pasar de ser trabajador a tener una pequeña empresa como como lo hice yo especialmente en cosas que puedas hacer tú mismo como es como en mi caso y es ten claro que el camino es largo duro y que puedes fallar ningún negocio se rentabiliza en tres meses ninguno y quien te diga que en tres meses puedes estar ganando dinero te está mintiendo porque son la 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 lo lo inusuales precisamente que pase eso y son una única autoayuda sí eso los los de estos autoayuda los los youtubers y los de tiktok lo dicen mucho la expectativa no puede ser tu plan de negocio espera lo mejor pero prepárate para lo peor he visto muchísimos clientes muchísimos nuevos negocios no soportan un primer año por no haber previsto que su nivel de venta no fuera el esperado y estoy hablando de negocios en los cuales mucha gente había invertido mucho dinero pero aún así no tenía un buen plan de negocio tampoco debe de pretender tener un sueldo fijo durante los primeros años y siempre de ser consciente que el pez pequeño era el pez pequeño de la pecera no era el grande a no ser que llegue tu papá y te de mucho dinero eres mucho más vulnerable a crisis a eventos nacionales y globales que los demás y si hay una crisis tú lo vas a pasar peor adicionalmente debes estar preparado para solicitar ayuda de banco de subvenciones y de todo lo que y de todo lo que pueda echar mano para ayudarte en tu negocio con todo lo bueno y malo que esto conlleva es decir en el momento que pides subvenciones o pides ayuda a los bancos pues ya tienes que pasar por el aro de los bancos y esto ya lo hemos hablado otras veces si yo yo toda esta parte siempre bueno yo lo que más odiaba cuando era empresario era sobre todo la parte burocrática que me costaba muchísimo toda la parte de la economía o sea le llevaba más mi socio pero vamos toda la parte burocrática bancos y todo esto era era un puto infierno y bueno y es vital vamos o sea para tener una empresa tienes que dominarlo bien pues si puedes compatibilizar un trabajo estable con tu proyecto de futuro es decir si tienes un proyecto de futuro intenta compatibilizarlo con tu trabajo estable ¿por qué? porque tu objetivo debe ser que este proyecto de futuro sea tu trabajo estable cuando vengas pero siempre tienes una vía de escape en el caso de que no salga bien porque he dicho antes puede ser que no salga bien si tú tienes esa vía de escape siempre puedes retroceder hay gente que tiene teniendo buenos trabajos coge y los deja inmediatamente para emprender su negocio ya sé que esto es complicado porque muchas veces el emprender un nuevo negocio te implica todo tu tiempo pero tienes que intentar hacerlo y hay manera de hacerlo después otra cosa importante y esto es crucial ignorar a los gurús de las redes sociales estos de los que vienen en TikTok los que vienen en YouTube diciendo ¿cómo vender en Amazon y todas estas cosas? el 99,9% de las veces es mentira no no existen métodos mágicos de hacer dinero y si existieran hay que tenerlo claro el que lo sepa no lo va a compartir no lo va a compartir nunca con nadie tú no vas a decir mira la forma fácil de hacer dinero es esta hacerlo todos y quitarme mi negocio los criptobros estos que te dicen que inviertas en criptomonedas los predicadores de TikTok los revendedores de Amazon todo esto hay la ¿cómo se llama? los típicos vídeos de YouTube de cómo subir tu audiencia en YouTube y te lo dice desde un canal desde un canal que tiene cuatro amigos ¿no? es como y 200 visualizaciones esto es muy usual la forma de distinguir esta gentuza porque yo le llamo gentuza cuando su llamada final es si quieres más secretos como este contacta conmigo o compra mis vídeos suscríbete o lo que sea en estos casos el producto en realidad eres tú o sea lo que quieres es que tú le compres sus super secretos es que solo puedes acceder a ellos por 29,99 euros ¿sabes? y ellos son los únicos que hacen algo de dinero con esto es que son todo esto que dices tú de los criptobros predicadores o toda esta fauna que hay que encima son también neoliberadores en potencia ¿no? incluso de estas estafas piramidales ¿cómo se llama? y todos estos que te dicen que incentivan eso de que si no triunfas es porque tú no quieres yo te voy a decir el método para triunfar y todo eso que te van además te tocan al ego ¿no? te tocan ahí y encima la gente que igual lo está pasando mal todo esto hay una fauna ahí hay un peligro que es mejor no asomarse y proliferaron digo que proliferaron en 2008 sobre todo a partir de la crisis si son precisamente la gente los mayores enemigos de todo lo que hemos estado hablando antes porque son los que hacen proliferar precisamente este tipo de ideas son los que están dando consejos que que en realidad no pretenden que tú vivas mejor sino lo que pretenden es vivir ellos aprovechándose de los demás ¿tienen un rollo secta y el alineamiento y cambiar la percepción de la gente para aprovecharse de ellas? ojito son muy sectarios y ojito con ellos con no caer con ellos yo quisiera dar unos tips rapiditos ¿vale? bien mira en bolsa por lo general y especialmente en criptomonedas debes de invertir siempre y esto ya me lo han dicho muchos economistas hay gente que sabe bastante de esto invierte siempre el dinero que estás dispuesto a perder es decir dinero que no necesites y para tener dinero que no necesites tienes que tener ya un cierto nivel de ingreso no existen valores garantizados ni existen beneficios seguros esto es súper importante hay muchos chavalitos de 18 años que cogen y cuando ahorran mil euros por lo que sea invierten en bolsa eso es un error sin garrafar porque lo que va a hacer al final es perderlo la venta por internet comprando barato en China esto es otro de los puntales que tiene esta gentuza utilizando Amazon es decir yo cojo si busco una cosa que me sale en China 5 euros y lo vendo por 25 en Amazon implica en primer lugar que tenga capacidad de realizar una inversión inicial no solo en producto sino en promoción porque en Amazon no es solo colocarlo sino que tienes que promocionarlo y que además pueda asumir algo que implica la legislación de la comunidad europea que es el derecho al desistimiento es decir aquí en Europa si tú compras algo cualquier persona tiene derecho durante los 14 primeros días a devolvértelo ¿qué es lo que ha pasado? porque muchísimos emprendedores han puesto una tienda online o han vendido en Amazon productos electrónicos que eran muy malos porque eran muy malos y la han devuelto y se han encontrado que tienen un montón de productos que no pueden vender y que al final han perdido dinero y la garantía de dos años que te la comes si no puedes devolverla a China claro efectivamente esto lo hacían muchos influencers en muchos negocios muchos influencers de medio pelo pero estas son cosas que ellos no explican y que hay mucha gente que se mete a hacer esto y después lo que tienen es un problema básicamente cualquiera que enseñe su éxito su coche deportivo etc para demostrar lo rico que es o lo que se está haciendo o que mira el Ferrari que me he comprado lo que sea gracias a su método está mintiendo como mínimo no está contando toda la verdad como he dicho antes si tuviera un buen método pensad vosotros ¿lo compartiríais con todo el mundo para que te hicieran la competencia? yo no lo haría vamos bueno esto ha sido una lección magistral no solamente hemos recorrido ¿no? cómo estuvo la situación cómo se ha convertido la guerra de clases en lo que es cómo nos mienten para el consumismo cómo les conviene mantenerte pobre sino que para colmo ahora Vic nos ha dado unos consejos maravillosos bueno Vic y Gaby nos han dado unos consejos maravillosos como para dejar de ser tan pobres al menos bueno vamos a dejarlo aquí amigos queréis dar algunos días de contacto para que os sigan en algún lado Vic ¿tú quieres enseñarles tu Ferrari para que aprendan y te compren tu método? Gaby yo la verdad que cada vez tengo más en las redes sociales ya he abandonado Facebook casi también o sea que poca vía de contacto puedo dar pero vamos básicamente en Clave45 de vez en cuando digo algo lo que sea o sea que me pueden contactar por ahí muy bien pues entrad en el Facebook de Clave45 que tenemos un grupo o si no también ahora hemos abierto un Telegram y hemos abierto un Whatsapp en el que podéis acceder y preguntarle a Vic si quiere compartir más su sabiduría y él os dirá cuántos cobra Gaby ¿alguna manera de seguirte en alguna red social a ti? Claro estoy como Gaby Go en Facebook e Instagram ah muy bien en Twitter ah muy bien pues nos vemos pronto entonces también por Instagram y amigos esto ha sido todo el tiempo que hemos abusado de nuestros contertulios casi tres horas y media no no problema ha sido un súper un súper tema me lo he pasado muy a gusto y bueno aprendiendo de Víctor mucha experiencia y yo sí lo voy a seguir porque yo quiero un Ferrero bueno pues eso es todo por ahora muchas gracias a los dos y entramos en la recta final de Clave45 hasta pronto amigos hasta otra hasta pronto